Muy pero muy buenas tardes a todos, ¿qué tal amigos de la Tramipincha? ¿Cómo andan? Sean ustedes muy pero muy bienvenidos a una nueva trasmia, a una nueva cobertura, en este caso desde casa, desde aquí de la ciudad de Las Diagonales, vamos a estar cubriendo, quien les habla va a estar relatando el partido de estudiantes al frente a Defensa y Justicia en Varela por la fecha número 12 de la Copa de la Liga, partido cónclave para estudiantes y la plata empezando en la clasificación a los play-offs y además porque en la semana también se va a venir el inicio de la gran Copa Libertadores frente a Wachipato. El ex equipo de Javier Altamirano, el pincha hoy recibe, mejor dicho, visita a Defensa y Justicia donde va a estar en búsqueda de un resultado positivo, donde va a estar en búsqueda de los tres puntos, pero para desglosar toda la información y hablar de ambos equipos, va a estar junto a mi lado en el día de hoy el señor Diego Espirito, a quien ya lo voy a unir a la transmisión. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Peter? Un saludo para vos, para Uli que está del otro lado, ya lo vamos a estar saludando. Hoy nos toca, típicamente desde acá, por inconvenientes que van extra a nosotros. Nosotros, lamentablemente, nada, no hemos podido conseguir la acreditación correspondiente y hoy estamos aquí. Bueno, desde ya agradecerle a Defensa y Justicia que nos dio una mano para poder hacer una transmisión espectacular, pero bueno, estamos aquí bancando la parada con Uli del otro lado, ya en el estadio presente, ya lo vamos a estar saludando y como vos decías, un partido clave porque estudiantes, más allá de esos primeros minutos frente a Boca, que lamentablemente fue suspendido, viene de las derrotas que ya conocemos frente a Sarmiento, frente a Platense, frente a River en la Supercopa, entonces hoy va a ser un partido muy importante y además, por lo que hablábamos en la previa, son dos equipos que están peleando, son dos equipos que tienen que aprovechar que los rivales inmediatos se sacan puntos, así que yo creo que estudiantes hoy debe ganar o debe sumar al menos para seguir en la pelea por meterse entre los primeros cuatro, sin descuidar que lógicamente la próxima semana estará agotando nada más ni nada menos que la Copa Libertadores de América. Sí, va a ser un partido sumamente importante el de hoy y además también para lo que se va a venir, estudiantes que hoy va prácticamente con lo mejor que tiene en el equipo, pero para hablar de estudiantes también está desde Florencio Varela, el señor Ulises Paces, a quien ya voy a estar uniéndolo para charlar con él y que nos cuente cómo se está viviendo desde Florencio Varela, desde el estadio Tito Tomaguelo. Uli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Peter? Muy buenas tardes a vos y a toda la gente, solo contra todos. Estamos acá en el estadio Norberto Tito Tomaguelo, linda tarde aquí en el club de Florencio Varela, ya un instante nomás. Va a estar saliendo el primer equipo, el presidente de La Plata, que está realizando con el tema Precompetitivo, la Copa se va llenando la cancha, poca concurrencia hasta el momento, pero la verdad que la Copa ya ha quedado, es una hora, una hora de previa para el inicio del partido, a la altura también de la confirmación del equipo, el equipo de Estudiar de Eduardo Domínguez, se espera justamente que la modificación con respecto al último partido, que aún ha quedado inconcluso, pero bueno, justamente lo que ya se ha hablado, pero por suerte ya está mejor Javier Altamirano, pero se espera que haya una sola modificación en el ingreso de Tiago Palacio, en lugar de Javier Altamirano, que ayer estuvo saludando a sus compañeros en el campeonato de City Verde, llevando un poco de calma, y haciendo también un poco de vida normal, ya obviamente no ligándose, no haciendo actividad física, pero estando ahí en la virtualidad de su día a día, así que bueno, estamos aquí en el estadio de Eduardo Domínguez, como decíamos, poca gente, cuando quieran, si buscan, tomamos algunas imágenes, si quieren cuando salga el equipo de realizar los movimientos precompetitivos, me conecto con Fordicom, por donde sea, hacemos producción en vivo también, pero digo, me conecto y también mostramos un poco los movimientos del equipo de los pingues. Sí, por supuesto, y también haciendo el seguimiento a través de nuestras redes sociales, Uli, desde el Estadio Tito Tomaguelo, se escucha un clima bastante festivo en la cancha de defensa, un clima bastante musical, ¿cómo se vive y también qué tenemos del equipo de Domínguez? ¿Qué presentís estando presente ahí? Sí, sí, es un clima siempre, voy a que oímos a Varela, esta música, me diana después de un partido, salir a tomar unos tragos, o sea, por Varela, como me dijeron a la planta y ser unos tragos, o a los personajes, por ejemplo, hace un rato se nos roba, con respecto al equipo, la verdad que, bueno, uno ve el once y dice, bueno, es un buen equipo, me parece el mejor que tiene para poner en el momento Domínguez, pero hoy, más allá de la importancia de este partido, es un partido vital para estudiantes y profesiones legal, ya sus posiciones acomodan para clasificar entre los primeros cuatro, con esta victoria que va en directo con la defensa y existencia, pero que, obviamente, hoy el fútbol va a estar justo, a ver cómo van a estar los jugadores, y en cuanto a lo anímico, como que el golmazo que han sentido, y que uno, como hecha, lo sufrió mucho en ese momento, no me tiene que imaginar lo que han vivido sus compañeros, sus amigos, que han estado bien en la cancha, que han asistido, a Javier de Caminero, creo que hoy habrá que ver como estudiantes de metal, de lo anímico, pero en cuanto a lo físico está bien, en cuanto al once que pone Domínguez, a la vida todavía sin confirmaciones, también es un grupo de equipo, creo que es mejor, con veremos si vamos a jugar de tres o de cuatro, con él y un mesa, el resto ya que salió de memoria, con el sí confirmado, vamos a estar repasándolo. Muy bien, muy bien, sí, aquí tenemos el probable, y es el mismo que más o menos nos estuviste comentando recientemente, vamos a ver cuál será la confirmación del once, y mientras tanto, bueno, también a la espera de que el platel salga a hacer el precalentamiento, y bueno, esperar, lógicamente, Peter, también, este partido que es muy importante, por lo que veníamos comentando, teniendo en cuenta que ayer empataron Unión y Lanús, son dos rivales directos que también se sacaron bastantes puntos, bueno, que también en estos días, va a estar jugando, por él, mañana va a estar jugando Boca frente a San Lorenzo, también dos integrantes de la zona que pelean por meterse, entonces, el estudiante tiene que aprovechar y sumar, y también tratar de conseguir en estas fechas que quedan, los puntos necesarios para clasificarse a la próxima fase, me parece que hoy es una buena parada, teniendo en cuenta que es un equipo de defensa que viene golpeado, porque viene de quedar afuera en la Copa Argentina, y que tiene muchos lesionados, la verdad, así que, nada, me parece que es un partido interesante, y esto que marcaba también Uli, del equipo que va a poner hoy Domínguez, un equipo bastante ofensivo, bastante peligroso, que, bueno, espero que pueda ser de las suyas allí, en Florencio Valle, la pita. Sí, vos. Sí, 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 un equipo ofensivo, sin igual a dos de Domínguez, y también hablábamos en la previa, del inicio del campeonato, que Domínguez con el equipo de material que tenía, si va a inclinar a jugar 4-3-3, y yo me lo importaba, cuando van a salir de la cancha, somos más adecuados para jugar con esa posición, imagino procesos a más suelto, desplegándose por los tres cuantos de cancha, haciendo el inicio entre el medio campo y los delanteros, y buscar las diagonales, de Thiago Palacio, de Edwin Herb, el C3, la subida de los volantes, y los laterales, perdón, así que imagínense, siempre llegando como al menos 4 o 5 jugadores a dar y a rival. Sí, 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 porque, bueno, no solo tiene mediocampistas de buen pie, de buena llegada, sino también que además se le suman los delanteros, que, bueno, también van a llegar, van a llegar bastante, intuyo yo, bueno, con un Javier Correa, con Edwin C3, con Thiago Palacios, y colaborando un poco José Sosa, hoy, con la ausencia obligada de Javier Altamirano, que venía levantando su nivel, y venía siendo de las figuras en este, en este torneo, pero, bueno, nada, me parece que el equipo, de todas formas, es interesante, y me parece que, que está bueno también esto de, de poder tener variantes, ante, bueno, la baja, lamentablemente, de Altamirano, pero, pero bueno, nada, me parece que el equipo, está, está bien. Sí, está bien, y además, sí, sí, decíme, dale, no, no, que decía que sí, que el equipo, el equipo está bien, está bien, el 12, es el ideal, pero bueno, la espera, la deboa de la respuesta límica, ¿no?, volver a jugar, después de todo lo que ha ido, bueno, imagino que debe ser duro, pero también imagino que, durante todas estas semanas, hubo muchas charlas, hubo algún, una confinción, psicológica, con su centro de la T, dentro del nuevo equipo, para que, seguramente, no, tengamos que usar todo, con lo vivido, no, algo traumático, de decirlo, pero bueno, nada, hay que ver la respuesta, el resto, el equipo, tuve bastante tiempo para trabajar, no ha sufrido bajas, considerables, además de la de la fe en el éxito, que hoy no está formando, no se lo ha consultado, ni siquiera, a los positivos, que, Así que bueno, le va a llevar a hablar con una recuperación que seguramente tampoco lo va a marginar seguramente el partido nacional. Pero bueno, el estudiante se va a tener que adaptar con esto, con los laterales derechos, mechando entre Mesa y Mancuso para el sector izquierdo. Así que bueno, el estudiante ya perdieron los ascensores aquí en el estadio Tito Tomaguelo. No falta mucho para que salgan los jugadores a realizar los movimientos. Muy bien, entonces ahí vamos a tener un rato nada más para llegar a ver las imágenes del plantel que ya va a estar saliendo a la cancha del Tito Tomaguelo para realizar los precalentamientos físicos. Le preguntamos también a la gente, ya vamos a estar con los saludos. Uli, mientras tanto te dejo que te acomodes, que te prepares también para lo que va a ser el resto de la previa, pero aprovechamos también para saludar a los que están del otro lado y preguntarles también cómo se está escuchando, cómo nos están recibiendo del otro lado para también ir solucionando estas cuestiones que, bueno, como dijimos, van adrede a nosotros. Nos tenemos que solucionar el sonido, así que nada, les agradecemos a aquellos que están del otro lado y que también nos puedan dar una mano para saber cómo nos escuchan, cómo nos tienen, para ya encarar y quedar solucionado todo este tema para encarar lo que va a ser el resto de la transmisión y el partido, que faltan un poquito más de 50 minutos para que arranque. Así que, Peter, tenemos el once confirmado ya de estudiantes. También te cuento, Uli, que estás del otro lado enganchado. Ya tenemos el once del pincha con, bueno, lo que veníamos haciendo, lo que veníamos planteando. Un equipo bastante ofensivo con tres delanteros. Te hago Palacios ingresando al lugar de Javier Altamirano. Así que, que nada, es un poco lo que veníamos pensando con Mancilla en el arco. Con Eric Mesa, que en principio arrancaría como lateral derecho. Junto a Fede Fernández, ahí Romero y Enos Mancuso. Con el ruso Ascacíbar como eje del mediocampo. Acompañado de Enzo Pérez y José Sosa. Veremos quién es el que por ahí se retrasa un poco más y quién es el que se adelanta, sumado a Sosa, lógicamente. Con Teo Palacios por un costado, con Edwin Cetré por el otro y con Javier Correa. Creo yo, no sé qué opinan ustedes, pero me parece a mí que es a priori el once ideal que tenía pensado Domínguez ya con estas incorporaciones. Lógicamente que no esperaba que Javier Altamirano le suceda lo que le sucedió. Pero bueno, yo creo que es un equipo que en la cabeza de Domínguez en algún momento estuvo. Y me parece que también creo que ahí lo puede solucionar con las variantes, con el ingreso de Teo Palacios. Y bueno, con Edwin Cetré haciendo un mediocampo bastante ofensivo. Sí, también hay que decir que justo cuando estaba levantando... Ahí voy con vos, Uli. Justo que estaba levantando Javier Altamirano. Sí, me fui atracado con una profesora. ¿Cómo? Sí, me fui atracado con una profesora. Ah, bueno. Bueno, encima de eso. ¿Estás complicado ahora, Uli? ¿Hace calor, me parece, no? Mirá, me puedo activar la videollamada y coger un poco. A ver si lo vemos ahí. Ahí te estamos viendo, Uli, ¿eh? Salís al aire. Sí. Impresionante, igual te digo. Mucho calor, ¿no? No es muy fácil. Sí, no. Justo las personas dicen que pueden ver ustedes. Se vieron de frente acá al sector de prensa y casi nos empapan todos. Algunos nos empapó, pero han sufrido algunas acá. Yo pinto al límite de no mojarme. Pero bueno, así está el estadio en este momento. A la espera decíamos de que salgan estudiantes a realizar los movimientos. Pero bueno, ya casi todo listo, ¿no? Mucha gente todavía. Mostramos a como con la plantea. La plantea hace más concurrida. Pero las populares todavía no. Faltan todavía. Pocos minutos faltan. Pero no, no, no. Se han llenado todavía. Pero se ve acá el uso de la gente entrando rápidamente por la puerta número uno del estadio de Norberto Tomaguero, esperando que salgan los jugadores. Allí está la manga. Del otro lado está el vestuario. Así que en breve, ¿no? Va a salir estudiantes ya a moverse antes de este partido. 6 de la tarde para el partido por la fecha 12 de la Copa de la Liga. Muy bien. Es un buen horario, Uli. Ahí pudimos observar las imágenes. Es un lindo horario y es un lindo partido también para estar presentes. Que bueno, era lo que un poco queríamos nosotros. Pero bueno, lamentablemente no pudimos. Pero porque no hayamos querido nosotros, sino porque de alguna forma nos han impedido. Así que bueno, nada. Desde acá, bancando la parada, copándonos. Y bueno, también agradecemos a los que están del otro lado y se suman a esta transmisión. Mientras tanto, terminamos de ultimar detalles en cuanto a lo que tiene que ver con el sonido. Que bueno, no sé si creo que estaremos saliendo bien. Hoy tampoco lo podemos tener a Fabri, que nos da siempre una mano con eso y de muy buena manera. Pero bueno, tratando nosotros de coordinarlo, de arreglarlo y de intentar solucionarlo para nada. Ya encarar el resto del partido y que se escuche bien. Sí, ahí, por ejemplo, Silvina Nittoli nos pone, valoramos mucho que estén al aire. Si escuchamos bien a Pedro y a Diego. Éxitos chicos, pone Magalí. Merlo, Dori, Jorge pone Diego. Éxitos. Hoy en la transmisión, los abuelos siempre junto a vos. El famoso club de fans de Diego. Milito, Nelva y Paraguirre. Hola, Nau, siempre con vos. Y los chicos también, Dieguito. Sí, sí, también ahí le agradecemos y mandamos un saludo a Mate, que nos dice bien el sonido, dice, pero estamos un poco oscuras. Ya vamos a estar prendiendo la iluminación que, ahí va, va un poco mejor ahí. Uy, cómo relucen los colores. Esta es la del campeón, eh. Ojo, porque hoy vamos a estar jugando contra Defensa y Justicia, nada más y nada menos, que fue nuestro rival en la final de la Copa Argentina. Así que, nada, hoy vamos a estar con la del campeón. Aquí, bueno, yo supongo que también eso le trae un buen recuerdo a ambos, va, al menos a nosotros, pero también le trae un recuerdo al equipo de Varela, que, bueno, quizás no es tan bueno, pero bueno, lamentablemente quedó la estrella. Para, bueno, para ellos, lamentablemente para nosotros, espectacular. Estábamos recordando momentos antes de iniciar la transmis, así que, que nada, nos trae, nos trae buenos recuerdos de lo que sucedió hace muy poquito, la verdad, y nada, que pudimos disfrutar, pudimos disfrutar todos. El sonido viene entonces y ahora estamos bien. Sí, ahora estamos mejor, creo. Nos quedamos tranquilos, entonces, ahí pone Silvina Nindoli, ahí se ven geniales Ignacio Vargas, pone Ignacio Vargas Fernández, un saludo para él. Adsel Aurini empieza por ahí, que pone buenas, ahí pone buenas, justamente el colega, a quien saludamos, como las hace el querido Dori Gorge, pone Diego, éxitos hoy en la transmis, los abuelos siempre junto a vos. Juan Romero, saludos a todos, vamos, pincha, con Fede Rodríguez, hola muchachada, éxitos en la transmis, muchas gracias, Fede, muchas gracias a todos. ¿Cómo están ustedes previo al partido? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están viviendo? Ahí en la, en la transmis, ¿cómo lo están viviendo ustedes en sus casas de donde sea que estén? Vayan comentándonos cómo, cómo ustedes lo están viviendo. Cuando más comentarios hay por allí, de Fishing Family, hola muchachos, buena transmisión, aguanta el pincha, vamos que tenemos que ganar. José Miguel, vamos pincha, que hoy cueste lo que cueste, tenemos que ganar. Y claro, partido muy importante para estudiantes de La Plata en Florencio Varela, sobre todas las cosas, para tener, para acomodarse un poco en la clasificación. Sí, totalmente, totalmente, porque, nada, es un partido importante y agradecemos también a los que están del otro lado, nada, nos dan una mano para seguir esta transmisión y encarando un poco atípico, pero, nada, metiéndole la mejor y esperando el partido que faltan un poco más de 45 minutos para el inicio del partido, ya con el once confirmado que nombramos hace un rato, y ya en breve vamos a tener también el once de defensa y justicia para ya comenzar a analizar también un poco al rival, porque, nada, no es un rival menor. Si bien hablamos de un defensa y justicia que viene de quedar afuera en la Copa Argentina, sí, ya tenemos el once ahí confirmado, ya vamos a estarlo anotando. Pero, bueno, decíamos, es un rival bastante complicado, que, sin dudas, no le va a dejar fácil el equipo de Eduardo Domínguez, que, si quiere clasificar y si quiere llevarse los tres puntos, va a tener que pasar por encima de este equipo. Y, bueno, nada, tratar de vencerlo para, más que nada, sumar de a tres, estar tranquilos y poder despegarse un poco de los que están un poco más abajo. Ahí, Leo Timosio se suma y dice, vamos los pibes, gracias, Leo, por estar del otro lado también. Crank, Leo, eh, amigo de la casa. Amigo de la casa, sí, lógicamente, y también los invitamos a que se sumen a su comunidad, que también lo tiene a través de las redes sociales y de WhatsApp, así que los invitamos a que se sumen a la comunidad también de Leo, que nos da una mano y, entre todos, formamos una comunidad de colegas pinchas. Y, también, déjame mandar un saludo, Peter, a mi viejo, que hoy es el cumpleaños, a Leo, que está del otro lado enganchado al partido. Así que, papi, te mando un gran abrazo y un muy feliz cumpleaños. Y, bueno, esperemos que el pincha le pueda regalar los tres puntos. Ojalá, ojalá que así sea un abrazo también, a tu viejo, que está cumpliendo años. Un saludo grande para él, para Leo, para todos los que están escuchando la transmit, también para Mati González, que está por ahí dándonos una mano, escuchándonos. Ahí a Juanman también, a todo el equipo, a Opepo, y para Aguirre, que está pendiente a nosotros, a la transmit, a Fidbur, también, a todos los que conforman la transmit pincha, a todos nuestros seguidores. Y no olviden de suscribirse aquí a nuestro canal, de seguirnos en nuestras redes, que nos pueden encontrar como la transmit pincha, tanto en Instagram como en TikTok y Twitter, bien digo. Sí, obvio. Digo, se vienen cosas. Se vienen cosas, también está confirmado Defensa y Justicia, ahora vamos a ir con eso. Pero si está Uli en línea, quisiera preguntarle cómo viven estos minutos de estudiantes, porque está confirmado también, Uli. No sé si ya pudiste averiguar el 11 de estudiantes. Sí, sí, el 11 es ese, ya para que lo vayas sabiendo, es el 11 que veníamos con Mancilla, con Mesa, Fede Fernández, ahí Romero y Mancuso, con Azcacíbar, Enzo Pérez y José Sosa, Thiago Palacios y Javier Correa, Uli. Mientras tanto, te comento que también está confirmado el equipo visitante, con Fiermarín en el arco, Soto, Tripicchio, Burgos, Julián López, el exjugador de Racing, entre otros equipos, Bogarín, Gastón Togni, este también es peligroso, Santi Ramos Mingo, Darío Cáceres, Nicolás Uvitas Fernández y Kevin López, va a ser el 11 del halcón de Varela para tratar de sumarse los tres puntos. En el banco lo tenemos algunos conocidos, como por ejemplo a Nico Palavecino, que hoy está cumpliendo años, lo tenemos a Nicolás Blandi también, y a Franco Cachete Romero también, dos ex estudiantes y un histórico como lo es Nico Blandi, así que tenemos todo confirmado a falta de un poquito más de 40 minutos para que comience el partido, nos espera un gran partido, esperemos que sea a favor de nosotros, pero nada, para el público neutral es un lindo partido para comenzar esta seguidilla que va a tener la Copa de la Liga Profesional, con grandes partidos, hoy va a jugar River también, pero bueno, el plato fuerte está hoy, hoy a la tarde. Saludos a mí para Manuel Cian, el primero en llegar, el primero también en siempre estar, y soy presente, vamos a la banda de solos contra todos, buena transmisión, gracias Maurito querido, abrazo grande para vos, Uli, decime. Saludos a mí. Saludos a mí. Saludos a mí. Saludos a mí. Saludos a mí P με. Saludos a mí. y 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 a David Barbona, por ejemplo algunos de los futbolistas que también tuvieron actividad en aquella final de la Copa Argentina y yo creo que son titulares hoy para el técnico del DF aunque bueno, se están recuperando y nada, en cierto punto nos conviene a nosotros porque bueno, podemos aprovechar eso así que espero poder aprovecharlo y nada, nos podemos llevar los tres puntos con este equipo que hoy vinimos planteando y que vinimos comentando que va a salir a la cancha Sí, y un equipo bastante ofensivo de estudiantes también porque juega Sí, Uli a ver qué pasa a ver, vamos con Uli, dale no, no, no y y y y y y y y y muy bien y ahí ahí se ve se ve bien como como salen los arqueros del pincha a la cancha a hacer los precalentamientos y en breve seguramente ya con el plantel dentro del campo de juego pero bueno nada esto que nosotros veníamos comentando que que estudiantes va a ir a una cancha dura donde también se le ha complicado porque el historial estudiante está abajo y siempre se le ha dificultado contra esta clase de equipos pero bueno nada yo creo que igual de todas formas confío en que se puede llegar a dar una victoria yo creo que nos podemos traer los tres puntos de Florencio Varela que sin duda sería muy importante para lo que lo que resta de torneo y también lo lo que resta para para bueno lo que lo que decíamos de de poder aprovechar esta victoria y y bueno nada despegarnos un poco de aquellos equipos que que no lo vienen haciendo tan bien o que también se van se van se van sacando puntos si se van a ir sacando puntos y justamente por eso también es importante que hoy estudiantes gane es importante que gane porque si si gana se se pone a cuatro puntos de defensa y justicia a falta de seis puntos para de dos partidos para que termine el torneo y además estudiantes 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 deben un partido más que es con boca justamente entonces estudiantes debe ganar hoy si quiere llegar con más aire con más oxígeno se podría decir al partido frente a boca que va a ser el próximo viernes 12 o sábado 13 todavía no está confirmado pero es algo que debería empezar a priorizar y debería empezar a ver sobre todo si quiere clasificar al próximo al próximo playoff de la copa de la liga que no es algo menor porque te da la posibilidad de jugar como una especie de copa argentina son cuartos semis y y y final cuando aparece por allí Juanma a tu noche dice vamos los pibes abrazos grandes Juanma vamos nosotros Gregorio Sica saludos muchachos un saludo grande para Goyo que estuvo con nosotros en Córdoba gran gran colea y gran amigo Goyo querido bueno faltan exactamente 33 minutos para que inicie el partido 23 minutos nada más y nada menos ya estamos ahí saludamos también a los que están del otro lado a Goyo que es parte de la voz albirroja también y le mandamos un saludo a todo el equipo de la voz albirroja que también es muy copada muy 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 buena onda y la verdad también siempre nos da una mano y lo tenemos a Uli lógicamente que es parte también y nada que nos los prestan un poco a Uli también para aprovechar estas transmisiones y poder salir aire te tengo Uli que me querías comentar Uli y 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 también esto de los lesionados que no ayudan mucho, entonces está bueno ir recuperando variantes, ir recuperando y también que Eduardo Domínguez los utilice, los pruebe para ver en qué condiciones están de cara a esta seguidilla que venimos contando, en donde estudiantes va a arrancar una fase de grupos de Copa Libertadores en donde tiene equipos muy complicados, ya fuimos haciendo un análisis en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan en arroba la transmis pincha, tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok y también bueno, se va a venir la recta ya estamos en la recta final del torneo en donde estudiantes hoy están clasificados y tienen muchas chances de pasar a la próxima fase y se vienen equipos complicados, Peter, porque lo estuvimos analizando antes de comenzar la transmisión, con un barraca central que hoy en día está jugando bien con River, con bueno, equipos importantes que están en la zona A, está por ahí independiente también bueno, nada, equipos duros en caso de clasificar a la próxima fase que nada, también los estudiantes van a tener que estar preparados porque yo creo que Domínguez va a querer pelear y va a querer ir a jugar lo mejor que tiene y va a querer ganar toda competición posible como lo hizo el año pasado con la Copa Sudamericana Sí, sabiendo lo competitivo que es Eduardo Domínguez y sabiendo lo competitivo que es estudiantes de la plata en general en su historia, como bien como bien manda el pinche debería hoy, si quiere clasificar y estar un poco más cerca de las fechas finales sacar un resultado positivo que sea un resultado positivo porque está bien es un partido de seis puntos te diría pero un empate hoy no sé si está normal siempre y cuando le ganes a Boca y ganes frente a Central Córdoba también vamos a ir con Nuli Fase para que nos repase el once de defensa y justicia y a Oli, dale repasaba el once de defensa y justicia muy bien, muy bien ahí repasaba Oli entonces el once de defensa y justicia junto a los suplentes un banco de suplentes que también tiene algunos nombres interesantes lo veíamos a Nico Plavecino que viene teniendo actividad en la reserva del Halcón y bueno, también lo tenemos a Franco Romero por ejemplo, que viene a tener un gran torneo independiente de Rivadavia y también sumó buenos minutos, pero bueno, le pasa eso también, que le pasa a estudiantes de tener muchos jugadores de buen pie, muchos jugadores de técnica y de calidad pero bueno, lógicamente entran 11 nomás a la cancha y tiene que reservarse alguno para un hipotético caso y también jugadores experimentados como por ejemplo Nico Blandi que se sumó hace un tiempo ya después de quedar libre de San Lorenzo y bueno, que acompaña también a esos suplentes por ahí un poco más juveniles pero que también en caso de ingresar te puede llegar a complicar como por ejemplo pasó en Junín con Lisandro López también un futbolista de experiencia que al fin y al cabo te terminan complicando las cosas, pero bueno veremos cómo lo soluciona ese tema Eduardo Domínguez y estudiantes sobre todo ante un un duro equipo como es Defensa y Justicia Sí, además estudiantes también tienen que tener en cuenta que más allá del partido de hoy, creo que los cañones hoy el objetivo de estudiantes es la Gran Copa Libertadores yo creo que los hinchas estudiantes por eso quiero leerlos también ahí en el chat qué opinan acerca del objetivo de estudiantes del objetivo de el objetivo de estudiantes sobre este año porque también se le vienen muchas cosas tienen la Copa Argentina la Copa Libertadores la Copa de la Liga va a tener ahora el próximo semestre el torneo largo que no son 14 fechas son el doble, son 28 fechas es muchísimo es mucho y además el transgén de partidos porque es un partido tras el otro y estudiantes en un mes va a jugar 13 partidos es un montón un promedio de un partido cada 3 días más o menos 3 días y medio 4 es muy poquito porque jugás y ya el otro día tenés que hacer un regenerativo entrenamiento táctico o pelota parada y ya el otro día tenés el partido o sea no sé si lógico pero está todo muy apretado que estudiantes también tiene que priorizar algo porque si le apunta todo probablemente se va a quedar sin un resto físico y eso es lo que veníamos notando y hablando justamente estos días ¿no? Sí, totalmente y además bueno estas semanas de fecha FIFA le sirvieron a Eduardo Domínguez para entrenar lógicamente para exigirse porque prácticamente en estos días no va a poder entrenar en esta seguidilla que tiene va a ser como vos decías regenerativo algo mínimo de fútbol pelota parada y a la cancha y así cada 3 días entonces en esta fecha FIFA en este intervalo que tuvo que no lo va a volver a tener por un tiempo aprovechó tanto para entrenar para conocer para no para conocer sino para establecer por ahí un once y también para descansar el plantel tuvo algunos días libres bueno luego lo sucedió con Altamirano tuvo días libres después el fin de semana también descansó así que es importante también eso del descanso y uno intuye que también hay futbolistas que van a van a descansar dentro de el mismo el mismo los mismos partidos porque uno lo imagina a Enzo Pérez por ejemplo no sumando todos los minutos priorizándolo tal vez para la Copa Libertadores pero bueno hoy va a ser titular Enzo así que veremos cómo se desempeña y qué decisión toma hoy también va a ser un partido clave para eso para ver los cambios que hace Domínguez para ver qué prueba y qué consideraciones hace pensando en el once del próximo miércoles y también y también bueno en lo que viene en el torneo como son Central Córdoba Lanús y Boca la reanudación del partido frente a Boca y ya encarar en caso de clasificar los próximos cuartos de final Sí y además también estudiante tiene que pensar en como vos bien decías en cuidar el físico partido importantísimo quiero escucharlos quiero leerlos a ustedes también si tienen alguna llave del gol si tienen algún presentimiento yo creo que estudiante ganando hoy además de que llega a los 21 puntos con dos partidos menos que varios en realidad que uno un partido menos porque falta a duda contra Boca mirando la tabla Rubén tiene 21 le gana defensa se va a 4 puntos y a 4 unión que ya jugó a falta de 6 partidos es decir que más o menos se acomodaría en la tabla y además por ejemplo Boca todavía tiene que jugar con Newell San Lorenzo va a jugar con Boca justamente Racing juega con Lanús está primero con 23 puntos digo falta mucho es cierto pero ganando hoy te acomodás Sí totalmente ganando hoy te acomodás y también te despegas un poco lo que vinimos marcando porque también hay muchos equipos que se van a sacar puntos ya algunos ya se sacaron y lamentablemente no lo pudimos aprovechar pero bueno yo creo que todavía queda un margen para sumar sumar puntos y nada creo que todavía tenemos tiempo para poder acomodarnos todavía no está perdido de hecho hoy Estudiantes está dentro de los primeros 4 pero tiene que aprovechar los puntos que sumó en la primera parte del torneo y ya seguir sumando lo que queda lo más posible yo creo que el partido del próximo sábado frente a Central Córdoba es un partido para sumar hoy tal vez se pueda sumar en Varela y bueno hay que ver después Boca que en los primeros minutos no se lo vio mal a Estudiantes frente al Ceneise que también va a estar jugando Copa Internacional así que ese va a ser un duelo que vemos cómo se plantea cuando se juegue y bueno Lanús que está metido de lleno en el torneo local porque bueno también juega Copa Internacional pero por ejemplo quedó afuera de la Copa Argentina cosa que Estudiantes por ejemplo sigue compitiendo y bueno es el vigente campeón si, si es verdad Estudiantes es el vigente campeón compite todavía en la Copa Argentina está vivo en todos los en todos los frentes también se juega la participación en esta Copa de la Liga en estos partidos que le quedan de Frente de Justicia Boca Central Córdoba Lanús son 12 puntos si son 12 puntos en los cuales en teoría para pasar creo que con 6 yo creo que con 6 puntos podrías pasar tranquilamente pero bueno tenés que ganarle a Boca ganar hoy y esperar también y esperar también ciertos resultados por eso para no depender en realidad de los resultados es preferible ganar porque en definitiva dependés de vos mismo pero bueno viendo creo el 11 de Estudiantes es lo mejor que podría poner en cancha Matías Mancilla Ari Mesa Fede Fernández ahí Romero era Mancuso José Sosa Elsa Pérez Santiago Rosito Casivas Diego Palacios Correa y C3 teniendo en cuenta lo que pasó teniendo en cuenta todo creo que lo más lógico y lo mejor era que juegue justamente Diego Palacios cosa de tener a Fernando Suki por ejemplo en el banco y otras variantes que es mejor guardarlas y tenerlas como carta en la mesa como puede ser Carrello en el segundo tiempo como puede ser Palopiat Zapiola por qué no digo buenas variantes en el banco y suplentes para un partido donde probablemente va a ser largo y va a ser muy físico muy trabado también si totalmente totalmente Uli como se vive el ambiente aquí estamos ya con la imagen viendo como el público del halcón de Varela se va acercando al estadio va ingresando y va colmando las entradas las tribunas perdón como se vive ahí que expectativa se tienen los hinchas del halcón y también que expectativas tenés vos viendo ahí al plantel Eduardo Domínguez muy cerca bueno se la juega Uli se la juega ahí para los que no llegaron a escuchar muy bien la llave de gol de Uli es Edwin C3 ya lo vamos anotando para después ver después de partido ya ir comunicándonos y ver cómo fue el rendimiento del equipo seguramente al final haremos un análisis un breve balance de este equipo pero bueno la llave de Uli es Edwin C3 vos Peter qué sensación tenés qué olfato de relator que todos tienen tan característico y la verdad que el otro día por ejemplo veía a Mariano Kloch que decía ojo al centro que salto y gana de cabeza y termina haciendo gol y parece loquísimo ese olfato de relator que tienen todos me parece mucho igual que me estés comparando con el jefe con Mariano Kloch no digo que es el olfato de relator vos y tuyo que lo tenés también porque yo te conozco y sé que tenés olfato de relator y si le metés vas a llegar a ser como Mariano Kloch ojalá ojalá que sea así y ojalá que lo falto goleador hoy no me falle por eso voy a ir con José Sosa yo creo que hoy José puede llegar a meter un guancito no se le dio el año pasado yo creo que hoy puede ser una chance o linda porque era una pelota parada porque no el rebote yo en este caso voy a ir con José Sosa y vos Diego si lo estaba pensando José Sosa me parecía que por ahí de algún tiro libre se pueda llegar a convertir con esa pegada espectacular que tiene por ahí también le sirve como un envión anímico porque no es uno de los jugadores que viene teniendo mejor rendimiento en estas últimas fechas pero me parece que es bueno para José Sosa si puede convertir nada sumar un poquito más de confianza y yo mis fichitas se las voy a dar a Tiago Palacios porque me parece que teniendo en cuenta lo que vimos en Junín y que después no pudo volver a mostrarse yo me parece que hoy tiene hambre de volver y de ganarse el puesto que hoy en día que era de Javier Altamirano y que hoy en día está un poco vacante si bien estudiantes y Eduardo Domínguez pidieron y quisieron contar a toda costa con Tiago Palacios yo creo que ese puesto todavía está medio en discusión porque bueno hay muchos futbolistas está Mauro Méndez está Guido Carrillo que no están en su mejor momento pero que tranquilamente pueden entrar porque así lo ha pedido Eduardo Domínguez así que ya tenemos la llave de gol Cetré para Uli vos José Sosa y para mí Tiago Palacios bueno que sea que convierta el que sea si quiere convertir Mancilla que lo haga tranquilamente la idea es sumar los tres puntos y poder nada acomodarnos un poco en la zona B mientras vemos a la confirmación del equipo titular de estudiantes Uli lo último para comentarnos si querés y ya te dejamos que te vayas a acomodar a falta de 10 minutos para el partido lo último lo último que te quede para ya cerrar la previa y darle pie a lo que va a ser el inicio del torneo el inicio del partido a 10 minutos del comienzo ¿Qué es lo que va a ser Muy bien, Uli, ahí lo teníamos, a Ulice Fase, desde, nada más ni nada menos, que desde el Tito Tomaguelo, trayéndonos todo lo relacionado al equipo de Eduardo Domínguez, que hizo el precalentamiento, lo pudimos ver también, y bueno, nada, ya se está acomodando para lo que va a ser el inicio del partido, y nosotros seguimos anotando las últimas consideraciones de la formación, Peter, para ya encarar estos últimos 10 minutos antes de que arranque el partido, ahí vemos también la comparativa de cómo llegan ambos equipos, y me parece que, bueno, nada, un poco más de lo mismo que venimos comentando, un partido trabado, un partido disputado, que va a ser entre dos equipos fuertes, dos equipos que van a buscar la clasificación, y un historial que para estudiantes no es positivo, pero que Eduardo Domínguez sabe y le gusta romper con esas rachas, con esos malos resultados, así que yo le pongo toda mi fichita al equipo del Barba, para sumar tres puntos que van a ser, sin duda, como venimos comentando, Peter, por demás importantes, pensando en esta recta final. Sí, sí, es verdad lo que vos decías, también mancar, esperando que sea el inicio del partido, esperando que sea el inicio del partido, la cuota de gol, el mate de la suerte, también, ojalá que así sea, y las facturitas, esperemos que hayan sido de la suerte, en la previa, digo, esperando un partido que, en mi opinión, va a ser trabado, largo, difícil, y ojalá, ojalá, que haya goles a favor de estudiantes, si estudiantes quiere ganar 5 o 4, bienvenido sea, pero que gane. Sí, por supuesto, por supuesto, que gane, que sume, y que, que nada, se acomode, porque al fin y al cabo es un poco lo que veníamos contando, más allá de que viene el inicio del albertador, es que viene, bueno, todo lo que venimos comentando, me parece que es importante que estudiantes gane y se acomode en la tabla, en la Copa de la Liga, porque quedan muy pocos partidos para poder llegar a una hipotética final, a una hipotética pelea por ese torneo que ya Eduardo Domínguez ha ganado como técnico de Colón, y me parece que está bueno, estaría bueno poder sumar y poder pelear en ese sentido la Copa de la Liga Profesional, que también es un torneo que te da un título, y anímicamente puede ser muy importante, pero bueno, se viene también la Copa de Libertadores, un torneo no menor para estudiantes, que también yo creo que va a salir con todo a tratar de ganarlo, ya con un partido bastante duro, bastante chivo contra el último campeón chileno como lo es Guachipato, y justamente en Talcahuano, en Chile, el próximo miércoles, en donde seguramente vamos a estar al aire aquí a través de nuestro YouTube de la Tras Mi Pincha, los invitamos por supuesto a suscribirse, a comentar, a darle like, a todo lo que sea interactuar, siempre nos viene bien, y bueno, también esperando sus comentarios acerca de este partido y de nada, qué les parece el once de Eduardo Domínguez, todo eso lo vamos a también a estar leyendo a lo largo de la transmisión a poco más de, a poquito menos de 10 minutos para que arranque el partido. Sí, 10 minutos exactamente para que inicie el partido, estudiante, que está confirmado, repetimos, para los que recién se enganchan, vamos, los quiero leer a ustedes, qué les parece una formación, Matías Mancilla, Mesa, Fé Fernández, Ayer Romero, Mancuso, José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Casibal, Tiago Palacios, Javier Correa y Edwin Steven Cetré, los once estudiantes de La Plata aquí en el día de hoy esperando el partido frente a Florencia Varela, cómo lo están viendo ustedes, desde dónde están y qué están haciendo cuando vemos la bandera de los veteranos de guerra de los héroes de Malvinas, porque claro, hoy es 29 de marzo y en breve se nos abren también. Exactamente. Entonces, el reconocimiento hacia todos ellos en todas las canchas el otro día fue en Anus, por ejemplo, hoy va a ser en Huracán, digo, un buen reconocimiento que están más que bien merecidos cuando vemos ahí a Blandi, a Bacari, a los jugadores de defensa y probablemente cuando sean los estudiantes también saludando, dándoles el reconocimiento que se merecen porque como corresponde hay que darles el homenaje porque son héroes justamente de Malvinas y nosotros estamos aquí preparados, faltan 5 minutos para que el árbitro como para que el árbitro inicie el partido ya me vas a estar diciendo el árbitro quien es Diegoito cuando de a poquito las populares se van colmando nosotros vamos leyendo por ahí los comentarios los quiero ir leyendo cuántas fe se tienen cómo la ven para hoy mientras que en Francia discutir con Christopher Fiermarín Alexi Soto Nicolás Tripiccio Esteban Burgo Darío Cáceres Gastón Togni Julián López Kevin López Ramos Mingo Rodrigo Bogarín Gastón Togni y Ubita Fernández Muy bien Peter el árbitro va a ser Ariel Penel y Nazareno Arasa va a estar en el VAR bueno asistente 1 va a ser Ezequiel Brailoski asistente 2 Gisela Truco cuarto árbitro Héctor Paleta lo que me decíamos Nazareno Arasa va a ser el encargado del VAR y Andrés Gariano va a ser el VAR bueno lo que siempre comentamos lo que siempre le prestamos atención esperemos que tengan un buen partido que sean justos más que nada porque bueno siempre al fin y al cabo terminan queriéndose llevar todo el protagonismo así que esperemos que hoy no sea así y que este buen partido de fútbol que tenemos sea completo y bueno que sean ahí vemos a los muchachos que están saliendo a la cancha filman los veteranos también uno le pidió la camiseta a Pablo Piatti nada más y nada menos al número 10 pero bueno camiseta titular para el Vincha Roja y Blanca ya va saliendo el equipo Eduardo Domínguez a la cancha y también el halcón de Varela con camiseta titular con la amarilla mientras tanto los últimos hinchas que se van acercando a la tribuna a la popular para ocupar ese sector así que Peter se nos viene el partido se nos vienen los muchachos se saludan Eros Mancuso y Ramos Mingo por ejemplo y se vienen en la cancha los muchachos Peter para lo que va a ser este partido entre defensa y justicia estudiantes estudiantes y defensa y justicia lógicamente en un partido muy importante para ambos equipos hay un dato que nos aporta también ahí es que acumula cuatro partidos sin perder recibiendo estudiantes de defensa y justicia el último creo que recuerdo es el 1-1 ¿no? ¿puede ser? creo que terminó 1-1 el Rollacer sí ese es el último que recuerdo en Florencio Varela y bueno lo que decíamos el último en el historial el que recordamos todos el más reciente en diciembre allá en la cancha de Lanús para obtener nuestra estrella número 12 y consagrarnos campeón de la Copa Argentina entra estudiantes a la cancha entra con José Sosa a la cabeza con Mancilla con Correa y mientras tanto ambos equipos van a hacer el pasillo para que los héroes de Malvinas ingresen al estadio y sean homenajeados ahí los vemos entrando al campo de juego y siendo homenajeados por sus familias y lógicamente por el público del DF y ambos equipos que ya están dentro del campo de juego ya está entonces en el campo de juego los protagonistas cuando aplauden a los héroes de Malvinas el pincha está en defensa está el aplauso el recíproco de ambos lados para los veteranos los héroes de Malvinas que ya de público conocimiento de lo que ya todos sabemos de historia que pasó están los protagonistas en el campo de juego junto a los árbitros y estudiantes y defensa y ya en presente netito tomaguelo nosotros estamos para lo que va a ser hoy aquí el partido de la fecha número 12 José Sosa la cabeza Nicolás Tripiccio como capitán de la justicia el príncipe en el lado de estudiantes y el partido lo vivís aquí en la transmisión y el comentario previo es de Diego Espíritu bueno lo venimos comentando desde que iniciamos la transmisión un partido fundamental para estudiantes que debe ganar después de los últimos partidos en donde bueno no se pudo jugar frente a Boca pero viene de caer derrotado frente a Platencia Sarmiento de Junín frente a River y necesita urgentemente mostrar otra cara para lo que es la senda final del torneo y también lo que va a ser el inicio de la Copa Libertadores hoy Eduardo Domínguez no se guarda nada y pone lo mejor que tiene más allá del debut del próximo miércoles en Talcahuano frente a Guachipato la única variante la salida obligada de Altamirano y el ingreso de Tiago Palacios que ya puede estar a disposición del técnico del Pincha así que me parece que el equipo está muy bien planteado un equipo bastante ofensivo lo mejor que tiene como dijimos con Palacios por un costado con Edwin C3 por el otro veremos quién va por derecha quién por izquierda y esa enorme bandera que dice Javi la familia Pincha te espera por supuesto que lo esperamos todos y va a ser muy bien homenajeado en su momento cuando ingrese seguramente el próximo partido a la cancha del Pincha así que bueno siguiendo con el comentario decíamos un estudiante que pone lo mejor que tiene más allá del debut en Copa Libertadores y necesita sumar de a tres sí o sí para acomodarse en la tabla en la zona B de la Copa de la Liga Profesional a falta de muy pocas fechas y ante un equipo de defensa y justicia que viene golpeado viene de quedar afuera en Copa Argentina y que necesita también sumar para meterse entre los primeros cuatro creo que es una cancha difícil que siempre le complica a estudiantes pero que también ha podido revertir en cierto punto y bueno esperemos también que aquellos futbolistas que por ahí vienen no teniendo tan buen rendimiento lo puedan hacer hoy se puedan destapar y que después de tanto tiempo podamos volver a sumar de a tres que sin dudas va a ser muy importante tanto para la tabla como también un envión anímico para lo que es el equipo Eduardo Domínguez se viene nada más y nada menos que estudiantes de defensa y justicia defensa y justicia y estudiantes de Peter Estadio Tito Tomaguelo en el bar Nazario Naraza al bar Andrés Gariano cortador árbitro Héctor Paleta también San Parasiel árbitro Ariel Penel asistente 1 Gisela Truco también nos van a estar a cargo cuando se saluda Penel con Sosa y con Tripicho Tripicho con José el partido que va a arrancar y ojalá ojalá que sea con victoria de estudiantes de La Plata ojalá que sea con los tres puntos para casa para uno y creo que todos van a coincidir conmigo pero qué ganas que sea ese momento y se grite Javi Javi la verdad que sí porque porque nada ha pasado muy poco tiempo la verdad y es una alegría enorme yo creo que para bueno principalmente para todo el pueblo de estudiantes no digo hinchas porque también sus propios compañeros así lo sintieron es un alivio un gran alivio que Altamirano esté bien haya compartido momentos con sus compañeros ya haya salido de compras pueda ser una vida medianamente normal más allá de la inactividad que le demandará esta recuperación en el fútbol y bueno esperemos que en algún momento pueda volver pero independientemente de eso es bueno verlo bien a poco más de 10 días del hecho sucedido y es una tranquilidad también para tanto el plantel que necesita competir y bueno también para para su familia que se vino desde Chile a acompañarlo bueno nada sin duda va a ser importante también el partido del próximo sábado en uno frente a Central Córdoba en donde esperemos que Javi Altamirano pueda estar presente y por lo menos llevarse un lindo aplauso un cario de aplauso por parte de todo de todo el Estadio 1 cuando estaban estaban cantando el himno en el Estadio Tito Tomaguelo por justamente el homenaje y la emoción mirá la emoción mirá la emoción que me ponen la piel y gallina la emoción a flor de piel en el Estadio Tito Tomaguelo por el himno nacional argentino aplausos para los héroes y veteranos de Malvinas tanto de los jugadores estudiantes como los de defensa y justicia la gente los árbitros ahora sí va a rengar el partido pero la emoción a flor de piel sí totalmente un emotivo homenaje y muy merecido para los veteranos de Malvinas y bueno también recordar a falta de unos días para que se cumpla un nuevo aniversario de la inundación que azotó a toda la ciudad de La Plata y alrededores no sé vos Peter cómo viviste ese momento pero la verdad que no fue para nada lindo para toda la ciudad y que también se va a cumplir un nuevo aniversario y no está de más nombrarlo también porque es un episodio que no creemos que vuelva a suceder y que muchas familias lo sufran como lo hemos sufrido al menos yo y bueno seguramente muchas familias de acá sí, sí vos viendo decías ojalá que lo vuelva a pasar así es muy bien en recordarlo espero que que los que hayan sufrido esa inundación estén todos bien que ahora estén bien y ojalá que para la gente del pincha podamos regalarle este triunfo tanto en los jugadores como nosotros en esta transmisión el estudiante va a atacar de izquierda a derecha de fin de justicia de derecha a izquierda va a arrancar entonces el partido en Varela ante la atenta mirada de Eduardo Domínguez que ganó 33 empató 18 y perdió 13 una efectividad bastante, bastante alta casi del 66% marcaba ahí los datos Ariel Penel se va a llevar el silbato a la boca y el partido que va a arrancar nomás en pocos minutos ya en pocos segundos en realidad Arquero estás listo cuarto también todo listo todo ok para que Penel inicie el partido y nosotros ya estamos viviendo el partido en Florencio Varela porque Penel pitó y el partido arrancó nomás primeros 45 minutos en marcha cuando salía del fondo Darío Cáceres con Ramos Mingo Trepicho sale Defensa y Justicia en los primeros segundos del partido va presionando José Sosa el pelotazo de Trepicho Largo para que devuelva de cabeza Zahid Abner Romero la pelota en la mitad de la cancha de caída en los pies de Julián López que pasa tres cuartos lo deja ahora Sosa le pega López al Arco desviado tiro López a tener cuidado pinche en esta bueno se acercó Defensa y Justicia aprobó desde lejos una primera aproximación de un equipo local que aparentemente va a ir a buscarlos está bien planteado en campo rival y bueno con esa primera aproximación que bien controló el Mancilla pero a tener en cuenta 45 minutos 45 segundos tenemos ya y hay un tiro de Defensa y Justicia sale rápido Matías Mancilla con Zahid Romero Romero va a jugar con Tioquito Palacio de primera para Mancuso tocó mal Palacio se va por la línea final arrancó un poco impreciso estudiantes tienen que despertarse rápido en un minuto y moneditas del primer tiempo en el estadio de Defensa y Justicia Julián López en la mitad de la cancha con Ramos Mingo la cambia de frente para que aparezca Darío Cáceres en el lateral izquierdo ante la presión de Edwin Correa va corriendo y presionando Javier Correa ante la marca de Ramos Mingo Ramos Mingo para el tripiccio tripiccio para Soto Soto se la vuelve al capitán el capitán es tripiccio Diego en la mitad de la cancha se viene Defensa y Justicia pelota para que aparezca y vaya al ataque Alexi Soto y mete la pelota larga para que corra por aquel sector Ubita Fernández se va por la línea final el árbitro dice que no queda la pelota en cancha despeja Fede Fernández en la mitad es del área recupera Bogarín Fede Ubita Fernández cae Penel dice que se levante y la tiene Joté Sosa quien sufría una infracción el árbitro dice que no que la pelota es Defensa y Justicia se viene ahora el halcón de Varela va a meter en centro Soto cortó muy bien por aquel sector Santiago Rosito Casivas que se la dejó ahora Correa quiso hacer una maga y le quedó atrás la pelota y la pelota es nuevamente de Esteban Burgo si lo vemos a Estudiantes planteado con un 4-4-1-1 con Tiago Palacios y Diego Dice 3 ya integrados de lleno en el mediocampo y con José Sosa haciendo de especie de enganche acompañando a un Javier Correa que no pudo controlar y que se lo ve un poco solo adelante uno esperaba un 4-3-3 pero bueno defensivamente Estudiantes se para allí rechaza hacia adelante Tripicho le queda la pelota ahora Santiago Cossier que corta con Edwin C3 ganó José Sosa pasó muy bien José José tiene un caño y no pudo prospectar la jugada ganó y recuperó el pinche saque de manos que lo va a hacer Eros Mancuso por el lateral izquierdo exactamente si bien digo Eros el Ezeboca lo tiene a su lado a Edwin C3 que se muestra como posible opción de pase saque de manos de Mancuso para Correa se viene Correa casi el pinudo casi que entraba al área cuando despejaba Ramos Mingo que está como una especie de línea 5 ahora defensa ya me vas a decir saque de manos que va haciendo Eros Mancuso lo va a poner en el área quiere Javier Correa se desmarca saque de manos de Mancuso Pifie y Tripiccio y córner córner para estudiantes sí un defensa y justicia que hace una especie de línea de 3 barra 5 bueno colaborando un poco también aquellos laterales volantes como son Soto y Tripiccio colaborando y haciendo una línea de 5 al momento de defender y una línea de 3 para atacar en donde se lo vea el halcón muy bien parado va a ser el córner José Sosa como de costumbre sí va a ser Sosa lo hizo rápido con C3 se viene ahora Palacios Palacios mete el centro despeja Mingo de cabeza le queda José José para Palacios queda rebote para C3 José Sosa C3 se viene un colombiano José se la deja a Tiaguito Palacios al medio con Ascacíbar no juega rápido con José buena pared por allí pasó tiró el caño no pasó recupera Saíl Romero Romero al medio con bien digo Eric Mesa la cambia de frente para que aparezca Sosa que está habilitado la bajó muy bien de pecho el centro está al córner o la pelota así en cancha le queda Fiermarín que despejó la pelota que sigue en cancha C3 al arco C3 Fiermarín Fiermarín impresionante le ahogó el grito de gol a C3 que bien la había hecho C3 que bien el lomo de los 18 se salvó defensa muy bien estudiante muy bien asociándose en la mitad de la cancha y C3 encontrando el espacio para rematar lo hizo de muy buena manera pero el arquero de defensa y justicia contuvo ese remate que iba por demás peligroso mientras tanto pedían un penal un manotazo de Fiermarín a Sosa si mal no recuerdo pero de ahí surgió el remate de C3 muy buen remate y muy buena aproximación hasta el momento lo más peligroso del partido muy bien buscado por José Sosa y por Edwin para mí no pasaba nada con José y con Fiermarín ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero él me parece que le comentó que era córner desde el otro lado le dice sí, sí yo me equivoqué efectivamente hay córner desde el otro lado porque el árbitro se confundió y dijo que era el lado izquierdo y ahora desde el lado derecho tiro de esquina para el tribunal en el segundo y va Tiago Palacios acompañado de C3 para ejecutar el córner el centro caballero de Palacios se lo juegan corto le hizo un corto con C3 se viene C3 ganó muy bien C3 el centro que va despeja a Mingo le queda a Rusita al arco no, le quedó antes recuperó con la cabeza Caciba Clementa de vuelta pero estaba en posición prohibida Javier Correa y Christopher Fiermarín ya sacó rápido para que corra para que se tolúita Fernández y Mesa cubriendo de a poco se la deja ahora a Mancilla con un toque sutil para concesos a la mitad de la cancha si, bien estudiantes en esa jugada bien con las jugadas en Porto un C3 y un Tiago Palacios bastante movedizos Enzo Pérez limpia la jugada con Zahid Romero de nuevo atento por ahora el pincha Romero en la mitad de la cancha habilita inmediatamente con ese pasa Federico Fernández atrás con el arquero Matías Mancilla va a meter y reborear la pelota hacia el campo rival no, juega con Zahid Romero el compañero de defensa allí en el lateral izquierdo sale jugando con la pelota dominada al pie traslada al balón hacia adelante para que aparezca en acción Mancuso Mancuso va a jugar con Zahid Romero vuelta o no la cambia de frente la cambia de frente para que aparezca en acción Eric Mesa la bajó muy bien Mesa pasó bien Mesa pero Darío Cáceres jugó en lo justo se la deja ahora Firmarín que él revienta hacia el lateral derecho está presionando alto un estudiante bien, bien estudiantes ahora ante los primeros minutos de defensa y justicia ahora está predominando el equipo de Eduardo Domínguez que tiene la pelota en campo rival Azcacibar Azcacibar Mesa Mesa no pudo conectar ahí con Thiago Palacios y recupera Ramos Mingo Ramos Mingo para Firmarín va a presionar Correa rechaza a Firmarín cabecea con lo justo Gastón Tocni Zahid Romero pasó al segundo y le vuelve a quedar ahora Federico Fernández Enzo Pérez aparece en acción Enzo Nicolás Pérez pelota para Thiago Palacios que giró muy bien giró bien Thiaguito Palacios y este Azcacibar Correa Correa que sacó muy bien la marca quiso abrirla a izquierda concentré y cortó por aquel sector Julián López y Julián López la tira larga pero no pudo no pudo conectar con Burgos porque Zahid Romero dice por acá no y sale jugando entonces de vuelta con Matías Mancilla el pincha bueno estudiantes que no se desespera juegan corto y si cuando ve la oportunidad pelotazo a Javier Correa y a pelearla con los extremos me parece que debe calmarse de todas formas y estos pelotazos son algo innecesarios Azcacibar Azcacibar buena pelota para Mancuso se viene estudiante Mancuso la abría a la izquierda para C3 se viene el pincha con Edwin y puede ser se trae al arco en dos tiempos controló Kirito Fiermarín el uruguayo otra vez estudiándose atacando por ese sector bien y bien C3 haciendo lo que está acostumbrado lo que le gusta hacer enganchar y pegarle ahora un poco con menos peligro que la jugada anterior pero de todas formas bien estudiantes y bien llegando con aproximaciones creo que ante esta línea de 5 que propone Defensa y Justicia me parece que es una buena opción rematar desde lejos Fiermarín le abre al sector derecho otra vez al lateral tiró el arquero de Defensa y Justicia saque de manos para estudiantes que lo va a hacer Eric Mesa cuando Sosa le pedía una falta al árbitro de Burgos le pegó una patadita y José Sosa innecesario innecesaria la patada de José pero bueno viene caliente desde aquella jugada en la que reclamaba penal del arquero de Defensa atención porque ahí se viene de Defensa y Justicia ganó interceptado Bumita Fernández para López que la tiró larga para que corran en aquel sector Gastón Togni Gastón Togni contra Mesa sigue Togni 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 atrás con Soto va a meter el centro Lesslie Soto se demora y ganó bien para aquel sector Tiago Palacios muy bien Tiago Palacios dando una mano en defensa y la pelota desde Rusitos Casillas para José Sosa y José Sosa giró y Sosa la abrió a la izquierda para C3 y a correr pulso primera segunda y se viene el pincho con C3 otra vez centro de Edwin no sigue C3 al arco C3 rebote en Nicolás Tripiccio saque de manos para estudiantes bueno un C3 que hasta el momento es lo mejor de estudiantes buscando ese espacio que encuentra por ahí quizás debería pasarla un poco más pero me parece que está bueno la intención de C3 de querer rematar y de querer llegar al arco por ahora lo más peligroso de estudiantes viene por ese sector Zahid Romero en la pelota se toca la pelota con Federico Fernández lateraliza con Eric Mesa va a meter el centro de ahí no juega con Correa Correa primera para Palacio devolvida de cabeza ahora Ramos Mingo queda la pelota para José Sosa Sosa para Palacio Palacio al arco pegales afuera Palacio afuera Palacio se era un golazo otra vez Tiago avisó se salva defensa y justicia Diego no te la puedo creer Peter otra vez una jugada de peligro esta vez por el otro sector lo marcábamos que se trele gustaba enganchar y pegarle ahora se copó Palacios también y pasó muy cerca del palo derecho del arquero Christopher Fermarín yo creo que el estudiante está cerca y si sigue intentando va a llegar en algún momento a tener fe pelota Nicolás Tripiccio salida va saliendo una pelota lateraliza el sector derecho para que aparezca en acción Esteban Burgos Burgos va a tener que retroceder atrás por la presión de 133 Nicolás Tripiccio en la mitad de la cancha aparece Julián López por el sector izquierdo se muestra Ramos Mingo la pelota le queda a Darío Cácer la tira hacia el lateral Tiago Palacio arrancó activo en estos primeros 10 minutos Si, me parece que los dos extremos si bien se suman al mediocampo de forma directa al momento de defender son lo más peligroso hasta el momento de estudiantes al que noto un poco desaparecido y desconecto es al pitudo Correa me parece que si se asocia un poco más y le llega un poco más la pelota me parece que puede venir el primero Al piso iba José Sosa la tiró muy bien hacia el lateral el saque de mano va a ser Darío Cáceres por aquel sector aparecía Alexis Soto ante la marca de Mesa y el Mesa presionando saque de manos para estudiantes bien bien estudiantes ahora queriendo salir de la presión de defensa y justicia que que bueno se acerca y también intenta ser bastante peligroso como lo marca el técnico que ahí estamos viendo a Pacari saque de manos que ya queda otra vez en los pies de estudiantes Palacios Azcacíbar Azcacíbar y va al piso la perdida Rusito recupera Enzo queda la pelota bollando y no tiene Lola Zay Romero entonces la rechaza un poco con complicidad ponía en cuerpo Tiago Palacios ganó muy bien Palacios ganó muy bien Palacios pasó uno pasó dos perdía y ganaba Correa hacia el lateral con José Sosa la tira larga para Mesa y apareció Mesa y se viene estudiante Mesa para Sosa Sosa para Correa Correa que no pudo la tira seis el número de seis perdón si Burgos Esteban Burgos y se que de manos para el pincha bueno a José Sosa se nos nota un poco fastidioso no pudo conectar recién con Javier Correa pero me parece que estuvo buena esa asociación con Palacios me parece que debe atacar por los costados estudiantes para generar peligro quería un taco Tiaguito Palacios no podía conectar con José Sosa devolvía de cabeza Santiago Jassíbal hacia el lateral en la mitad de la cancha Fede Fernández Enzo Pérez Fede Fernández András con Enzo Pérez de nuevo haciéndose cargo de la pelota Romero Zahid Romero la tira larga para que pique Zahid Edwin Cetre pero justo estaba volviendo hacia atrás el colombiano bueno si bien me parece como bien marqué que el estudiante debía atacar por los costados me parece que tampoco debes esperarse y tirar pelotazos alocadamente a Cetre y a Palacios me parece que son un poco innecesarios y con un poco de paciencia creo que el estudiante puede llegar pero bueno me parece que esos pelotazos no hacen falta a esta altura Tripiccio Tripiccio quería jugar con López pero tiene que retroceder con Nicolás perdón con Burgos Burgos para Cáceres la cambia de frente por aquel sector ahí volvió mi pelota Ramos Mingo en la mitad de la cancha con López Julián Julián López la abre la derecha para Nicolás Tripiccio Tripiccio para que aparezca en el ciudadano Darío perdón Alexis Soto Soto que está en dos lados se viene Defensa y Justicia atención Pinchas defender en esta sala Ubita Fernández a pivotear pivoteó mal le queda larga la pelota Santiago Rusito Soto para Gastón Tocni que vuelve a empezar con Ramos Mingo bueno Defensa y Justicia ahora quiere hacerse protagonista agarra la pelota y con sus futbolistas intenta llegar con peligro al área en el pincho y ahí se viene por aquel sector Gastón Tocni ante la marca de Federico Fernández sigue Tocni Tocni va a meter el centro Tocni va a meter el centro se la deja ahora Soto la mete al área pelota que se va por afuera controlada fácilmente por Cedro Romero y Matías Maldita bueno menos mal que esa jugada no llegó a conectar con Ubita Fernández pero jugada peligrosa igual de Defensa y Justicia que como bien dije recién intenta hacerse protagonista tener la pelota y cuando encuentre espacios tirársela a los futbolistas un poco más peligrosos y desequilibrantes como lo son Ubita Fernández y Gastón Tocni por ejemplo donde está jugando sale Savier Romero salió muy bien Savier Romero pero estaba inhabilitado Javier Correa y claro y claro posición prohibida para Correa que si lo nota un poco desconcentrado sí está un poco desconecto con el resto del mediocampo y el resto del equipo de todas formas me parece que estudiantes tienen que aprovechar a Enzo Pérez a José Sosa y generar juego a partir de ellos en la mitad de la cancha y sí conectar con el ataque y no como venimos diciendo que sucedió nuevamente pelotazo al aire sale jugando por aquel sector de Nicolás Tripicho abriendo la pelota hacia lateral hacia mejor dicho la zona ofensiva donde aparece López López la perdía con Sosa que se va por la lateral derecho y va a hacer saque de monos para el halcón de Varela sí el halcón de Varela que ahora está atacando nuevamente y se lo ve esto que marcamos al principio este 4-4-1 4-4-1-1 de estudiantes con Palacios y C3 integrados directamente al medio campo de Azcacíbar y Enzo Pérez ganó muy bien mancuso la pelota que iba para Javier Correa y de primera Sosa se la dejó a Correa y aparece para el sector Palacios tirá la que va a Palacios tirá la que va a Palacios Correa Largo Correa 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 para Mesa y puede ser Mesa se le fue larga la pelota Eric Mesa era un buen ataque estudiante lo desaprovechó y ahí la ganó Tocni y Tocni la tira al arca para que aparezcan el 100 Soto Soto se le devuelve a Tocni y se viene a defender que usted dice al medio con Uvita Uvita de primera para Tocni y llegó a cerrar Eric Mesa y va a hacer saque de manos para el halcón de Marela que ataque desaprovechó Correa si no lo puedo creer pero bien Correa de todas formas en ser paciente no egoísta y pegarle al arco sino que lo esperó bien a Mesa que la tiró un poco larga y se le fue pero era una buena jugada de estudiantes que ahora lo puede pagar caro porque se generó una buena contra de Defensa y Justicia que ya rápidamente está en zona de ataque si va a ser un saque de manos ahora para perdón un tiro de esquina para Defensa y Justicia le va a pegar Tocni va Esteban Burgo va un pinche a defender en esta dale en el centro que va de Tocni la pelota queda bollando en la chilena que va pasaba el área era un golazo que Dios entraba era un golazo por suerte no pasó y va a ser saque desde el arco para estudiantes bueno esas desatenciones en donde los futbolistas de Defensa y Justicia se patean con soledad no me gusta nada ya lo mostró en los primeros minutos frente a Boca y ahora lo estamos viendo de vuelta me parece que tiene que estar más concentrado en la marca sobre todo en estas pelotas paradas aparece saliendo en mesa con la pelota dominada el pie la tira larga para que corra por aquel sector Thiago Palacios va a llegar Palacios o va a llegar primero el de Defensa y Justicia llegó el de Defensa y Justicia pero había pegado en Cáceres y la pelota ya es de Eric Mesa al medio con Enzo Pérez sigue Enzo Pérez para Federico Fernández que de vuelta a empezar ahora sí todo correcto pelota en la mitad de estudiantes en el círculo central juega Enzo con Fede Fernández la va a cambiar de frente no juega con Saider Romero toca y toca el pincho en 17 minutos tenemos ya el primer tiempo los primeros 17 de 45 Saider Romero tiene que jugar atrás porque la va a perder sigue Saider Romero Saider Romero Saider Romero la tiró hacia atrás muy fácil para Mancilla parecía más complicada y Mancilla con facilidad la sacó hacia el terreno rival y la pelota ya es de Defensa y Justicia interceptada de cabeza Federico Fernández en aquel sector va a ganar Mesa ganó Mesa no ganó Mesa pero la pelota está en un campo de Defensa y Justicia ante la presión Diego Palacios pelota para Christo Fiermarín y rechaza una bomba en el cielo de Varela la bajó muy bien Enzo Pérez para Sosa Sosa para C3 y me sorprendió muy buen control de Enzo y de José Santiago Casivar toca con Enzo Pérez se viene estudiante por el primero quiere el pinche quiere estudiantes el león de la plata Enzo Pérez para Fede Fernández aparece el central de estudiantes con la número 6 pasó bien Palacios giró muy bien Palacios pelota para Mesa y puede ser Mesa 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 C3 y eso para mí es penal le cobró falta en ataque hace 3 falta en ataque hace 3 quiero ver la repetición me pareció que el hombre de Defensa llegó tarde para mí no me pareció penal porque fue afuera pero sí me pareció falta no sé qué cobró si cobró no fue o sea de Mesa aparte pero bueno sí está bien la falta porque llega primero el de Defensa y Justicia que puntea la pelota y se trepatea y se termina llevando puesta la pierna del rival pero de todas formas muy buena jugada con un control orientado de Thiago Palacios que se puso la cancha de frente y en soledad soltó para Eric Mesa que lamentablemente no pudo conectar con ninguno del resto de los atacantes pero pareció una buena llegada de Defensa correcto vos bien lo estabas diciendo ya estudiantes va presionando en la salida de Christopher Firmarín sale jugando con el pelotazo a largo Nicolás Tripiccio recupera a Ero Mancuso Mancuso para C3 C3 para Santiago Casibar a Casibar se devuelve a Edwin Edwin al medio con Thiago Palacios que en dos toques tiene que descontrapturar la pelota hacia atrás con Federico Fernández Federico Fernández para Mancilla Mancilla para Zadier Romero toca con tranquilidad estudiantes juega con fuego está jugando con fuego mirá que bien que salió Enzo Pérez mirá que bien que salió Enzo Pérez y se silencio porque fue la salida y ahí se viene estudiantes con Palacios Palacios sigue Palacios sigue Thiago entra el área Thiaguito Thiaguito mete el taco Mesa ¿Qué pasa? El centro malo de él y saque de más desde el arco para defensa y justicia Bueno, otra vez Thiago Palacios siendo el eje del ataque de estudiante muy bien el ex futbolista de City Torque luego de esta salida deluxe de Enzo Pérez que se puso la cancha a favor también lo hizo Thiago Palacios muy bien enganchando ante la gran cantidad de marcas que tenía soltó para Eric Mesa que está bastante impreciso porque ya tuvo una jugada recién resolvió mal y ahora vuelve a tener otra jugada de peligro que también vuelve a resolver mal pero me parece que Thiago Palacios está siendo de lo más importante de estudiantes junto a un Edwin C3 que en los últimos minutos se lo ha notado un poco desaparecido pelota de Burgos para Trepichos la tiró larga para que aparezca en acción Julián López lo dejó manda ahora Mancuso Mancuso que no podía seguir la marca y este es Alexis Soto Soto la cambia de frente para Dario Cáceres que va a meter el centro de ahí efectivamente Cáceres mete el centro al piso perfecto Thiago Palacios y hay tiro de esquina para la defensa de justicia gran partido de Thiago Palacios ahora en su faceta defensiva asociándose con el medio campo y colaborando con un tiro de esquina lo hace rápido Tognin con López el centro que va a ser de López el centro que va pasó muy bien ahora Bogarín Bogarín que no podía y otra vez Palacios al córner muy bien de ahí lo ves de vuelta defensivamente temí por un momento dije que no lo toque y que no le haga penal porque me tengo que meter en la boca todo lo que dije sí, sí, sí exactamente va a ser el saque de esquina Rodrigo Bogarín y Kevin López de gran pegada lo hace rápido con Bogarín el centro de Tognin no juega para el número 10 le va a pegar al arco el centro de Soto no, buena jugada preparada está queda la pelota bollando le va a pegar le va a pegar uy, lo mató sí, lo dormió lo mató un golpazo en la cabeza de Enzo Pérez bien digo ahí se repone de pie Enzo Nicolás que está en todos lados pero hay que estar más atento Diego sí, muy bien Enzo ahí bloqueando se llevó un pelotazo pero otra vez defensa y justicia vuelve a llegar a la línea de fondo en soledad y luego una pelota parada en donde hay una gran cantidad de futbolistas y estudiantes me parece que en la faceta defensiva tiene que ser un poco más atentos y atención a Enzo porque se para pero son peligrosas estas jugadas y bueno teniendo en cuenta que la cabeza es importante y por protocolo el árbitro tuvo que parar el partido y los jugadores de defensa y justicia le están reclamando porque la pelota la tenía defensa y justicia en el rechace y creo que el árbitro le va a dar la pelota a estudiantes efectivamente así fue va a ser entonces bota tierra para estudiantes de la pelota en 22 minutos tenemos ya el juego cuando los tengo me vas a decir los suplentes de estudiantes después los de defensa cuando los tengan me lo decís porque tenemos tiempo los tenemos los tenemos Juan Pablo Sosaya el arquero del pincha Lolo Santi Flores Nico Fernández Fernando Zucchi Franco Zapiola Alexi Manjoma Axel Atún Bautico Zubiski Guido Carrillo Ezequiel Naya y Pablo Piatti la pelota larga de Gastón Togni para que corra para que el sector trepicha pero controla Matías en Mancilla que se lo nota creo que después del partido con River bastante más tranquilo sí bastante más tranquilo y también teniendo en cuenta que vienen dos arqueros abajo que le están peleando bastante con Giacovic que tuvo una gran atracción con el Sub-23 y con Zosaya que recién el otro día volvió a sumar minutos en el partido frente a el partido de la reserva frente al Alcón de Varela justamente Enzo Pérez abrió bien para que parezca en ataque Erick Mesa se le devuelve lateral derecho a Enzo Pérez Pérez para Palacios se viene Diaguito se viene el volando ofensivo a estudiantes pelota de Palacios para Correa Correa quería volvérsela Palacios se la lleva de prepo ahora Ramos Mingo cuando de primera le pegaba quien era Mancuso había falta de todas maneras Javier Correa pero el pincha va con lo que tiene Sí, el pincha va y intenta generar las situaciones de peligro más que su rival pero bueno se lo nota en conecto todavía a Javier Correa que no puede asociarse con el resto del mediocampo y ahora estudiantes vuelve a replegarse vuelve a ser una línea de mediocampo bastante poblada ante un ataque de defensa y justicia que también lo hace con mucha gente Sale Juan entonces Kritafer Firmarin con Nicolás Tripiccio mete el pelotazo a largo para que aparezca Rodrigo Bogarín el otro uruguayo bajó muy bien las pelotas se muestra Guita Fernández ganó muy bien Kianza y Abner Romero José Sotan metía el taco no podía Palacios la pierde dos tiempos ante la marca de Kevin López al piso iba a Nicolás Enzo Pérez la pierde y ahí se viene defensa y justicia con Gastón Togni Togni lo ve pasar a casa le sigue Togni Togni mete el seto atrás con Soto Soto para Rodrigo Bogarín le pega al arco Kevin López lo hace con un vista al arco Bogarín golazo gol de defensa y justicia un golazo de Bogarín nada que hacer para Mancilla estudiante pierde 1-0 en Varela nada que hacer para Mancilla pero sí el mediocampo que nuevamente entre el mediocampo y la defensa se complementaron para dejar en soledad completamente al número 10 de defensa y justicia que lógicamente si tiene la 10 es por algo sacudió y la puso en un costado un gran gol de defensa y justicia pero mucha desatención por parte de estudiantes que otra vez vuelve a dejar a un futurista de defensa y justicia solo en soledad para que remate así que estamos en desventaja lamentablemente veremos hay que mejorar tanto ofensivamente como defensivamente porque si no va a estar complicado de ahora en más un golazo la verdad de defensa y de Bogarín a los 25 minutos tenemos ya del primer tiempo no estaba jugando mal el estudiante creo que la segunda que patea el arco de frente y justicia si no no estaba jugando mal estaba generando situaciones pero también veníamos marcando que las pelotas paradas los de defensa terminaban pateando solos y ahora también ahora le dejaron la situación con el arco de frente no dudó y la puso muy bien Bogarín a un costado del arco de Mancilla mientras tanto ataca estudiantes si ataca estudiantes con la pelota que cae el pinche a uno a cero con el gol de Bogarín a ese instante nada más sale Mancuso de la marca pierde Mancuso por aquel sector momento y certidumbre ahora estudiantes había falta de Cáceres ahora ese 3 el árbitro dice que no y este es Ubita Fernández mete el pelotazo largo a las manos en Mancilla y estudiantes que se complican la tabla se complica estudiantes se complican la tabla porque defensa y justicia con esta victoria lo pasa y queda en igualdad de puntos con Newell que todavía tiene que jugar buena pelota para que se venga por aquel sector Edwin C3 puede ser C3 C3 no se le puede reír nada más eso es lo que pedía la jugada tiro esquina para estudiantes bueno bien estudiantes bien C3 queriendo buscar a Javier Correa no lo pudo encontrar pero me parece interesante que nuevamente intente buscar las situaciones de peligro y llegar con con bueno con eso con peligro al área de defensa y justicia tenemos un córner a favor esperamos aprovecharlo va a meter el centro José vamos nosotros que todavía queda un montón el centro de José que va y no podía ganar en las alturas Saider Romero le queda a Mancuso Mancuso para Eric Mesa en la mitad de la cancha la va a cambiar de frente el lateral derecho se va la pelota efectivamente la pelota no se fue y la pelota le queda Sosa y Sosa de primera para Edwin C3 y Edwin C3 que encara y Edwin C3 que le mete Fernández la pelota hay un choque de cabezas durísimo y el árbitro pide urgente la atención médica pide la atención médica durísimo el choque entre Fede Fernández y el futbolista de defensa y justicia que no lo hemos podido ver si el número 26 Darío Cáceres no si mal no recuerdo no no lo creo que es Gastón Togni ah si Gastón Togni el número 11 Gastón Togni el que choca con 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 Fede Fernández quedaron sentidos los dos en una en un momento donde hay que tenerle atención a esos choques de cabeza porque hace un rato fue un pelotazo para Enzo ahora el choque este y bueno nada para el partido el árbitro quedan los dos sentidos y Eduardo Domínguez aprovecha y habla con sus futbolistas buscando mejorar algo en a falta de un poquito más de 15 minutos para que termine el primer tiempo sí está bien faltan 20 minutos pero el partido ahora está parado por la dura el duro choque de cabeza yo creo que Estudiantes una más va a tener antes de que empiece una más antes de que termine el primer tiempo sí yo creo que sí y Estudiantes está generando bien el tema es que bueno ese gol vino un poco imprevisto si bien Defensa estaba atacando quería ser protagonista y buscaba tener la pelota en el campo de Estudiantes por ahí no llegó de la manera en que se lo esperaba ni Defensa y Justicia ni Estudiantes pero bueno Estudiantes creo que tiene que aprovechar este desequilibrio que viene mostrando el C3 como Teago Palacios y llegar con más chances y bueno también Javier Correa debe aparecer y ser el delantero que también viene siendo en estas fechas del torneo y ahí se viene justamente por aquel sector Rodmino Bogarín ganó bien Eric Mesa y saque debe desde el arco para Estudiantes que cae 1 a 0 excelente transmisión por ahí sí familia pincha de Ringelet Ponyham y Manchado saludo grande cuando estábamos viendo de vuelta el gol realmente muy bueno le pegó muy bien Bogarín fue un golazo pero la pasividad de la defensa de Estudiantes la perdió ahí de vuelta en la defensa humita al medio decir que le pegó mal Tomi decir que la la sacó prácticamente del estadio se salvó Estudiantes a falta de 15 minutos para que termine el primer tiempo pero otra vez solo el futbolista de Defensa y Justicia era el número 30 Kevin López que se animó a atacar y encontró el espacio nuevamente en una defensa y un medio campo un poco desatento también en esta cuestión ahora hay un tiro libre en la mitad de la cancha para Estudiantes tras una pequeña infracción sobre Thiago Palacios dice Ariel Penel saque perdón pegaba en el árbitro y va a ser pelota para Estudiantes de la Plata va un pincha que queda un montón todavía vamos que se puede pelota allá de Enzo Pérez que la pone en juego para seguir Romero Seguir Romero la va que va a hacer Seguir se la devuelve ahora Enzo Pérez Enzo Pérez va a jugar con Romero no juega al medio con Ascacíbar Ascacíbar más atrás con Fede Fernández Fede Fernández para Mesa Mesa lo ve pasar muy bien a Thiaguito Palacios llega Palacios llega Palacios no llega Palacios y saque de manos para el movimiento justicia Mal el partido de Eric Mesa hasta el momento está flojo está impreciso no solo en los centros sino en la salida también y bueno en cuanto a la salida me refiero también fue complicado el pase de Santias Pérez para Fede Fernández mientras ahí vemos la repetición del gol bueno me parece que Estudiantes por el lado de Eric Mesa es donde puede encontrar mayor espacio pero el ex futbolista de Colón tiene que estar más atento tiene que estar más preciso y bueno me parece que debe mejorar en ese sentido vemos el gol y quedó el palo descubierto Mancilla y ataca el pincha Peter ataca Estudiantes con el centro de José Sosa las manos de Bogarín no pudo ser acá para Estudiantes tienen que estar más precisos yo creo que el iglesia Suki se cae Maduro con Carrillo me parece que sí porque si bien tiene futbolistas de buen pie no los está aprovechando y bueno creo que Setré y Palacios son hoy las figuras del ataque y me parece que en el mediocampo falta así alguien más para generar un poco de juego como lo puede ser tranquilamente Fernando Suki Correa que no podía ganar y ahí se va la pelota larga para Gastón Togni que no va a llegar o va a llegar efectivamente llegó Togni pero la tiró hacia la línea final va a ser saque de arco para Estudiantes de La Plata vamos Estudiantes carajo dale dale pitudo dale que ya vas a tener una dale hay que finalmente va a ser saque de mano no saque de arco dice Ariel Penel treinta y uno treinta y un minutos y medio tenemos ya del primer tiempo Estudiantes cada uno a cero trae el gol de Bogarin el saque de manos de Mesa hacia el jugador de Pente de Justicia pasó muy bien Soto pasó bien Soto la pelota queda en cancha y va a ser de pelota Estudiantes la pelota rechaza Mesa tras el toque de Palacios sale jugando de aquel sector de Hamburgo y sale del fondo entonces de Pente de Justicia y Correa también se lo nota fastidioso él mismo también nota esto que venimos marcando desde el inicio del partido y bueno Estudiantes ahora está un poco más calmo y defensa y justicia que toma el protagonismo si había una mano Dubita Fernández el tiro libre ya lo va a hacer Fernández rápido con José Sosa José Sosa va a tener que jugar rápido porque lo comen jugó para Eros Mancuso Mancuso a Cacibar sigue a Rullito Cacibar con la pelota mirada al pie al piso iba Javier Correa que la pierde está en un mal partido Javier Correa pero yo creo que una va a tener Matías Mancilla juega rápido con Zayder Romero que toca con Enzo Pérez el pincho que cae quiere el empate quiere la parda va jugando por aquel sector el estudiante de la plata con Edwin Steven para José Sosa y Cemil Estudiantes Sosa al medio con Palacios no pudo ser para Palacios le queda ahora Airon Mancuso Mancuso la perdión de la marca de Soto pero había una falta Dieguito va a hacer tiro libre para estudiantes de la plata en 33 minutos ya si ahí estamos ahí estamos conectando la compu bueno si un estudiante que ahora se anima un poco más tiene un buen un buen tiro libre para acercarse al área de defensa creo que debe aprovechar la jugada que tiene de pelota parada con los futbolistas altos que tiene como son Zahir Romero y Fede Fernández que ambos ya están dentro del área le va a pegar en la pelota un jugador de muchísima categoría como lo es José Ernesto Sosa le va a meter directamente en el área y está lejos igual el centro de Sosa que va a la cabeza ahora de Ramos Mingo el primer del gol de defensa hasta que termina hasta ahora el partido de Estudiantes por ahora es malo gana por aquel sector Thiago Palacios se la deja ahora José Sosa y José Sosa traslada la pelota hacia adelante la hacía rebotar en un jugador de defensa le queda ahora a Nicolás Enzo Pérez Enzo Pérez para salir a Romero se la deja ahora Mancusi Mancusi va al ataque y va a Eros y va Mancusi y se la deja ahora Edwin C3 va a la carta favorita de Estudiantes va a C3 se trae a Camanga se tira para la izquierda va a la derecha Correa que no puede controlar el balón le queda de nuevo otra vez Enzo Pérez Enzo Pérez lo ve a Rosito Caciver picar le queda Sosa Sosa de primera para Mancuso despeja ahora Tripicho gana en las alturas ahí el Romero y le quedó mal largo el rebote y ahí se viene en el sector izquierdo con Tocni pasa a las espaldas Alexi Soto se viene de defensa al centro de Tocni que va le pegó al arco más que un centro y sale desde el arco Matías Mancilla Sí coincido con lo que decías hace un rato que el gol de Defensa y Justicia desacomodó completamente Estudiantes que se veía protagonista se veía mejor y el gol desacomodó un poco la idea de juego y ante la impaciencia y ante la posibilidad que tiene de poder empatarlo se desespera y termina jugando mal Se viene C3 pasó muy bien la marca se viene Edwin Edwin y Edwin C3 la abrió muy bien para Correa y Correa dale dale Pitudo dale Correa pega en la cabeza de Tres Pinches y se va al córner bien Pitudo acá bien Correa bien Javier dale Pinches que lo empatamos acá dale bien Correa ahí apareciendo casi de extremo y generándose la situación que no había tenido hasta el momento papelón el córner que acaba de tirar Estudiantes no aprovecha estas jugadas que tiene y que son bastante buenas quiso hacerlo rápido no salió y Enzo Pérez se la deja ahora Tiago Palacio se viene Estudiantes con Tiago Tiago la abrió para Mesa al centro que va de Fede Fede Fernández le tiró muy fuerte el centro no llega tampoco Sosa está impreciso Estudiantes no está mal está mal Estudiantes porque tiene las situaciones lo tiene a Palacio que genera abre los espacios para que desborden pero el tema es que los que desbordan termina tirando centros totalmente intrascendentes para estudiantes que pierde ataques pierde jugadas y posibilidades para empatar el partido a falta de 14 para que termine el primer tiempo no a falta de 9 pero exactamente 9 porque tenemos 36 minutos ya tenemos el segundo tiempo cuando hace el lateral rápidamente Nicolás Tripiccio la gana si bien viene el árbitro cortando porque fue falta una falta que nuevamente deja mal parado a Estudiantes que tiene que cortar con faltas faltas técnicas para reacomodarse en el campo de juego me parece que Estudiantes tiene que ser más preciso tiene que estar más calmo porque lo puede pagar caro nuevamente y ya un 2 a 0 se hace bastante más complicado que el resultado actual Fidel Marín la volvió a tirar hacia el lateral a Estudiantes tiene que aprovechar estos errores no forzados el saque de manos de Mesa que ya lo hace con Federico Fernández atrás con Mancilla Mancilla juega con Saguir Romero Saguir Romero la va a abrir a la izquierda con C3 va a jugar con Mancuso Mancuso está jugando como una especie de un volante ofensivo más Diego si Estudiantes está decidido a atacar a ser protagonista en área rival buen taco de José para ahora Mancuso Palacio le queda le pego rebote rebote y le vuelve a quedar a Estudiantes la pelota en zona ofensiva se viene Mesa al arco Mesa Mesa se apuró le pegó al arco mal y saque desde el fondo para Defensa y Justicia bueno lo que decíamos Mancuso prácticamente de volante un estudiante decidido a atacar y a ser el protagonista en campo rival pero le vienen en estas jugadas como las que tuvo recién Eric Mesa regala la pelota y termina sufriendo calo ahora Defensa y Justicia últimamente viene teniendo la pelota por errores de Estudiantes propiamente dichos y no por aciertos del rival quería venir justamente Thiago Palacios hay una complicación recupera José Sosa con Enzo Pérez Sosa Enzo Pérez Santiago Cacíbar que giró muy bien la cancha y se puso de frente Cacíbar la abrió para Palacios y no está a mesa para pasarle se viene Palacios quiere buscar con Cacíbar no pudo ser ante la marca de Ramos Bingo a Alexis Soto le queda la pelota va presionando a Cacíbar saque de manos que ganó muy bien el rucito Cacíbar minutos interesantes ahora de Estudiantes que está respondiendo saque de manos que para le queda Correa Correa para Cacíbar para Palacios va a meter el centro no juega con Eric Mesa toca y toca Estudiantes en los metros del área Saher Romero la va a abrir a la izquierda con C3 y así fue y pudo ser y dale C3 y dale que sos vos C3 dale Edwin va encarándolo ahora a Cáceres se trae la meta y a la pincha devuelve de cabeza Ramos Mingo había falta de Enzo Pérez dice Piner ¿qué hace? Piner para mí no había falta clarito el insulto de Enzo Pérez no hizo falta ni descifrar nada de lo que dijo Enzo Pérez porque se le entendió completamente todo y creo que un poco ese insulto refleja el partido de Estudiantes fastidio chances que tienen para matar el partido y no las puede aprovechar y también la posibilidad de bueno estar jugando un poco mejor por momentos y no poder aprovechar entonces es lógico el fastidio que viene después también del gol del Messi Justicia Ganó quería ganar Sosa por aquel sector y no podía Sosa que tampoco está teniendo un buen partido Correa que va presionando a Christopher Fiermarín siguió de largo por aquel sector Tiaguito Palacios ante la marca y de tripincho casi se confunde ahí Fiermarín sí que se confunda que la verdad nos vendría bien un gol Fiermarín en aquel sector juega hacia la izquierda por lo bajo para que salga jugando con tranquilidad Defensa y Justicia Ramos Mingo Ramos Mingo con Burgos Esteban Burgos que sale con la pelota en el pie Soto de vuelta para Fiermarín y empieza del fondo a salir de a poco con tranquilidad y ahora Defensa y Justicia no está apurado quiere calmar quiere calmar esta presión y esta euforia que viene teniendo estudiantes quiere tener la pelota y es lógico porque está teniendo la ventaja y quedan 5 minutos para que se termine el primer tiempo no quiere que se le compliquen los papeles Pelota en la mitad de la cancha Julián López Julián López para que aparezca en acción Kevin López Kevin López para tripincho mete la pelota larga para que aparezca Ubita Fernández despecho la baja y la regala para que aparezca en acción Ascacíbar para C3 para Rosito Rosito la vio mal porque no estaba ni Mesa ni Palacio y ahí se viene con todo Darío Cáceres y está en segunda defensa Cáceres Cáceres al medio despeja ahora rechace corto de Zavier Romero hacia el lateral y Zavier Romero con razón le grita para que se despierten pero claro hay que despertar estudiantes tienen que despertar porque Defensa y Justicia las pocas jugadas que tiene siempre terminan el área de estudiantes generando peligro entonces estudiantes necesitan estar más atentos no solamente en la fase ofensiva en donde ya lo hemos marcado sino también en lo defensivo que por ahora la está sacando bastante barata con el 1 a 0 diría yo porque como dijimos cada aproximación de defensa termina en el área de Mancilla tienen que estar más atentos estudiantes aquí en esta jugada pelota que va a ser de Defensa y Justicia porque peor en Palacio que hay un saque de manos en 41 minutos y medio tenemos el juego ya del primer tiempo ataca Defensa y Justicia con Alexis Sato se le va tienen que aprovechar estudiantes estas imprecisiones del equipo local es que estudiantes está jugando mejor está teniendo chances está teniendo posibilidades de empatarlo el tema es que las imprecisiones y las desatenciones terminan poniendo en ventaja a Defensa y Justicia que lógicamente se confunde porque estudiantes está presionando bien buen toque ahora de Correa para Palacio si puede ser vamos estudiantes Palacio que entra Palacio la tira para Correa Correa se le fue larga Correa se le fue larga el pase de Javier Correa 42 minutos tienen que estar más atentos estudiantes dale bueno y viene ahora nuevamente Tiago Palacio me parece que estudiantes entendió que era por ahí y lo está buscando a Palacio el tema es que no tienen con quien conectar ahora porque todos los que conecta están están mal entonces bueno tampoco tienen la chance como para enganchar y pegarme me saqué desde el arco de un pelotazo de Empera de Mancilla no podía José Sosa en las alturas Fede Fernández Fede Fernández pará Teago Palacio Palacio para Rosito Casiva el Rosito Casiva se la vuelve a Palacio Palacio para Eric Mesa 42 minutos y medio tenemos ya últimos minutos últimos instantes del primer tiempo ya veremos 42 minutos y medio tenemos ya últimos minutos últimos instantes del primer tiempo ya veremos cuando se juega pero Mancuso está con un 4-3-3 desmarcado Romero Romero para Enzo Pérez ¿qué vas a hacer a la izquierda para que aparezca otra vez el capitán Sosa Sosa para C3 y ahí se viene Mancuso Mancuso para Sosa Sosa para Enzo Pérez Enzo Pérez la va a abrir a la derecha con Fede Fernández se va a meter el pelotando no juega en corto con Eros Mancuso sale Mancuso Mancuso atrás con Sáenz Romero Romero va a tener que jugar atrás con Fede Fernández no juega con Mancilla Mancilla en aquel sector obligado a retroceder estudiantes por la presión de Defensa y Justicia que lo está haciendo bien y gana el partido tres puntos clave para el equipo de Varela pelotaban para que lo habilite Mesa Correa 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 que hizo jugar con Palacios pega último en Ramos Mingo y el saque de manos es de Correa que hizo jugar rápido decir que fue el lateral de vuelta para estudiantes sí pero no tenía ningún destinatario albirrojo esa pelota por eso por eso decía pelota de Mesa para Enzo Pérez Enzo Pérez Enzo Pérez sale la pisa la juega en las condas y se la deja ahora a Casibar a Casibar pasó uno pasó dos no tiene con quién jugar al medio con Palacios 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 Correa Palacios así que pega último en el saque de arco para Defensa sí vienen estudiantes de vuelta queriendo asociar pero le quedó un poco corta a Teo Palacios que bueno nada también no tiene lugar por donde entrar porque Defensa y Justicia se repliega y eso también explica esa especie de 3 4-1-2 que está formando estudiantes con Enzo Pérez metiéndose entre los centrales y con Eric Mesa y Eros Mancuso ya formando parte del mediocampo ahora el que se repliega a los estudiantes y el que intenta salir con la pelota es Defensa y Justicia y sale con el pelotazo largo Nicolás Tripiccio buscándolo a López y la pelota sigue en cancha al piso y va Edwin C3 saque de manos que lo va a hacer el volante lateral que tiene Defensa y Justicia cuando da indicación de Julio Pacari sí y Edwin C3 cubriendo el hueco que deja Eros Mancuso que no había llegado a cubrir ahora el protagonismo lo tiene Defensa y estudiantes con prácticamente los 11 dentro de su campo y va buscando por aquel sector entonces Tripiccio tiró un cañazo un cañazo tiró la pelota que sigue en cancha y hay córner ahora para Defensa y Justicia cuando vamos a jugar ¿cuántos minutos más? Todavía no no se levantó el cartel pero me preocupó esa situación porque el futbolista de Defensa y Justicia estaba corriendo en el área solo y nadie lo marcaba hay que tener hay que tener atención y ahora estudiantes vuelve a marcar en un tiro de esquina veremos cómo lo hace Va a ser entonces saque de esquina para Togni el centro que va queda la pelota bollando despejó Fede Fernández después Tiaguito Palacios va presionando ante la marca de perdón de Fiermarín de López la pelota que se va hacia el lateral no vi cuántos minutos más levantó el árbitro no me parece que no levantó todavía el cartel pero pero el árbitro sí se lo indicó el cuarto árbitro que recién ahora va me parece a levantar el cartel porque está tarde me parece maestro me parece que un poco tarde 50 minutos es 50 minutos 45 tenemos ya no levantó ni a Dido se ve que no ni a Dido no hay tiempo para más pierde a Estudiantes 1 a 0 en Varela con el gol de Bogarín a los 25 minutos del segundo tiempo vamos a estar en breve con Ulises Fácil desde Varela para ver cómo lo está viviendo va a ser terminó el primer tiempo entonces en Varela el pincha que que gana perdón pierde 1 a 0 pierde 1 a 0 ante Defensa y Justicia un primer tiempo que está bastante bastante criticable el el tiempo de Estudiantes vamos a llamar a Ulises Fácil mientras que nuestro querido comentarista va a descansar unos minutos cuando lo tengamos a Ulises vamos a estar con él si bueno un análisis breve del primer tiempo un estudiante que tuvo las más las más claras por así decirlo viene el 13 los primeros minutos después Tiago Palacios protagonizando un poco el ataque de Estudiantes por ahí vinieron las claves de un equipo que tuvo algunas chances que no pudo aprovechar pero que está en líneas generales impreciso porque el mediocampo no puede conectar con los delanteros un Javier Correa que no está como lo conocemos y desatenciones defensivas varias porque los jugadores de defensa y justicia atacan con total libertad y de ahí vino el gol de una desatención defensiva de Estudiantes y un tiro que bueno ingresó al costado de Mancilla creo que Estudiantes puede ganarlo incluso bueno empatarlo de mínima y ganarlo en el segundo tiempo pero es esto tiene que estar más impreciso quizás alguna modificación que permita ser más claros en la mitad de la cancha tener un poco más la pelota y no desesperarse no debe lanzar esos pelotazos largos que viene lanzando y bueno ser un poco más pacientes porque el gol va a llegar si lo propone yo creo que para el segundo tiempo se pueden venir modificaciones lo puedo ver a Fernando Zucchi tal vez quizás algún delantero como no sé por ejemplo Guido Carrillo si está o Mauro Méndez si lo ven en condiciones y bueno un Defensa y Justicia que también aprovechó esas jugadas que tuvo de Estudiantes esas imprecisiones y se va al descanso en ventaja pero bueno es un partido medianamente parejo Estudiantes fue un poquito mejor creo yo pero bueno tiene que mejorar todavía tanto defensivamente como ofensivamente pensando en lo que viene el segundo tiempo repasamos los suplentes rápidamente Peter Juan Pizosaya el arquero del pincha Luciano Lolo Santi Flores Nico Fernández Fernando Zucchi Franco Zapuela Alexis Manjoba Axel Atum Bauti Cosiminski Guido Carrillo Ezequiel Naya y Pablo Piatti no tenemos amonestados en el pincha y por el lado del halcón Lucas Escobar es el arquero suplente Ezequiel Canabo Esteban Lucero Ulises Jiménez Franco Romero Nico Palavecino Benjamín Stiamine Tiago Cerrago Jorman Zapata Leandro Godoy Facundo Eche Barri y Nicolás Blandi son los suplentes que tiene a disposición Julio Vacari mientras tanto ahí pudimos conectar con Ulises Fase bueno Ulises sensaciones de este primer tiempo que tenés para comentarnos de esta derrota parcial de estudiantes si si creería que ahí creería que sale bien así que que te escuchamos estas consideraciones del primer tiempo del pincha un estudiante que se mostró perdido se mostró perdido tuvo los primeros 5 o 10 minutos donde mostró un buen estudio ofensivo tuvo oportunidades con Tetré y con Palacios y que después se dibujó la cancha cuando se cayó un poco defensa aprovechó acó y ahí cerró muy bien cerró los espacios y no pudo entrar los estudiantes no pudo entrar una muy mala situación hay que destacar esto de Eric Mesa creo que quiero demostrarlo y por lo contrario de los dos estudiantes hasta el momento es lo de Diego Palacios el resto ni fui fa pero lo cierto los estudiantes no encuentro la manera de declarar el partido está perdido en la cancha tiene situaciones en donde se complica suyo de la manera insólita por momentos que regala la pelota y que bueno creería que se tendrían modificaciones en el complemento aunque bueno pensándolo bien tal vez para reforzar un poco más el medio campo es que tenga la pelota que acompañe y sea el líder a la hora de atacar junto a José Tosa pero hoy estudiantes no encuentran la manera de poder el estraude está dibujado y que los jugadores no se encuentran en cancha no se hallan no hay un momento donde se pueda ver una competición de fase porque ya llegan cuatro cifres que pierden la tiran lejos poca participación de Edwin C3 que había arrancado muy bien después desapareció de cancha no ha participado mucho por lo contrario sí Palacios que fue de lo mejor pero bueno en el medio campo perdido estudiantes no saben cómo dejaron su fase con José Sosa Castillo Arcandino lo noto un poco perdido la defensa lo mismo algunos errores de ahí Romero inentendibles salidas muy flojas de estudiantes de la casa la verdad que hasta el momento mal partido por lo contrario un muy buen partido de defensa y justicia encontró la manera de atacar a estudiantes encontró la manera pegándole afuera sabiendo que hoy la palencia es justamente el tiro de media distancia aprobó le fue bien y aparte ahora bueno resultó a su favor cerró cerró los espacios y sale de contrataque sale de muy buena manera tiene jugadores muy rápidos inteligentes Pastor Sogni Guitas Hernández Bogarín tiene un muy buen equipo de defensa de ofensiva rápido y eso lo aprovecha a su favor a los que tienen resultados y que estudiantes juegan con la desesperación así que bueno hasta el momento veremos no disfruto todavía la salida del equipo a la cancha no veo cambios tampoco pero bueno veremos cómo buscar esta segunda parte de 2.000 que si va a seguir con el equipo 11 o si va a buscar alguna variante de entrada para buscar otras soluciones a ver siento no sé Fernando Zucchi para tener un poco mala pelota en ofensiva pienso en Guido Carrillo si en Guido Carrillo porque Javier Correa no está fino no se halla tampoco con los compañeros tiene que salir del área se torpece mucho la jugada y tal vez bueno tal vez el momento de Guido Carrillo pueda ser un poco en ofensiva así que bueno hasta el momento muy buen partido de defensa y justicia que está ganando bueno justamente y valga la redundancia con justicia este cuento si totalmente Uli como vos lo decías y también lo veníamos comentando aquí con Peter un estudiante que estaba un poco impreciso más que nada en la zona ofensiva también al momento de generar las jugadas más allá de las intenciones que muestran Thiago Palacios y Edwin Cetré y justamente te iba a preguntar pero ya un poco me lo respondiste de cómo veías el semblante del equipo y cómo veías bueno si veías algún movimiento en el banco de los suplentes teniendo en cuenta lo que tiene Eduardo Domínguez a disposición y bueno un segundo tiempo en donde estudiantes va a tener que salir a buscarlo si de verdad quiere bueno si quiere pero digo tendrá que modificar en algún aspecto para poder ir a buscar la victoria sí estos primeros 15 minutos de complemento van a ser claves porque ahí es donde va a tener que salir a buscarlo sabiendo que el senso tal vez se va a reintegrar un poco más con el otro sin favor va a ser más inteligente no va a hacer tanto desgaste sino que va a esperar con cautela sabiendo la gente que defensa la gente que guardar piernas ¿no? porque también tiene doble competencia a la gente que equivoco copa sudamericana no sí, sí tiene copa sudamericana y va a rebutar la semana en esta semana claro bueno entonces también imagino va a ser un poco más cauteloso con el resultado a su favor y no va a salir a desespera el estudiante va a tener que salir los primeros 15 minutos a ultimar y ahí sigue donde estudiante y consigue el gol ahí ya cambia nuevamente el partido porque es abierto para los dos equipos que cambian y pasa la aluvión de estudiantes que imagino que va a ser así y defensa va a poder controlar de otra manera el partido así que bueno se viene un segundo equipo interesante el estudiante está obligado a cambiar la cara y un defensa donde va a defender el resultado con un buen juego también hay que destacarlo porque no es decir hasta defensa sino que juega muy bien a la pelota es inteligente es veloz es rápido y sabe cómo entra el estudiante que deja muchos huecos en defensa sí, eso es una de las cosas que también fui marcando que están muy desatentos estudiantes también en la marca deja muchos espacios que defensa y justicia lógicamente aprovecha porque tiene futbolitas de buen pie pero bueno creo yo que estudiantes si está un poco más preciso puede quitarle esas chances a defensa y justicia y ser un poco más protagonista el tema que no lo viene siendo y bueno ya pensando en el segundo tiempo creo que que eso se lo va a marcar Eduardo Domínguez en el vestuario yo creo que igual también perdón Nuli yo creo que también si estudiantes meten los cambios necesarios que para mí uno es Suki creo que que por los últimos minutos del partido del primer tiempo creo que debería salir José Sosa y entrar porque no un carrillo porque no Zapiola también darle la oportunidad a Zapiolita que pueda redimirse y además partido para eso sí a Cetrella Palacios no lo saco bajo ningún concepto yo a ver yo a Cetre es verdad es un partido que que te puede dar espacio para jugar con el costado pero yo te animaría con esta lucha a poner más el ofensivo juntar a Carrillo con Correa y soltarlo mucho más a Palacios Palacios está jugando un partidazo pero está la situación encarando a Racato por el medio y jugando para que convenga a él es donde mejor se suelta es mejor suelto desde la punta no tanto como extremo pero puede ser pudimos quedar a hacer Eduardo no salió a la cancha a disputar después de un tiempo quedan dos o tres minutos de descanso así que bueno veremos cómo se para el pincha de este complemento pero tiene que salir a empatar del partido en los primeros 15 minutos y no quiere dejar pasar ese tren que ya lo deja pasar y bueno yo creo que ya vamos a imaginarnos que va a empezar a apostar todo por la copa y acá a ver qué pasa porque le quedan dos partidos y medio por delante y el presidente de rival directo va a tener que esperar hasta la última fecha para ver si pueden clasificar a los puertos de final siendo jugando Copa Libertadores Sí, sí completamente Uli es un partido en donde hay que ganar porque es un rival directo y bueno también en un rato por ejemplo juegan River y Huracán a tener en cuenta por la otra fecha por la otra zona y bueno estudiantes va a tener que prestar la atención también a ellos pero principalmente sumar de ahora en más para tratar de meterse entre los primeros cuatro que como veíamos la tabla si llega a perder y llega a ganar Defensa y Justicia no solamente lo pasa sino que además tiene equipos por abajo que lo pueden dejar fuera de los primeros cuatro en esta fecha y bueno si bien se le vienen partidos en donde puede ganar bueno nada los puntos de hoy son fundamentales para lo que es la zona B y la clasificación que está muy ajustada como bueno como la otra también bueno muchachos yo me voy a acomodar estoy acá en el estadio y ahora voy a la sección de platear ya estudiantes ya vemos que va a estar asomando a la salida del campo de fuego cualquier cosa estamos en comunicación dale Uri mil gracias por esta conexión bueno te dejamos que te vayas a acomodar y bueno ven a ver con qué nos sorprende estudiantes en el segundo tiempo y bueno qué nos trae esperemos que la victoria dale gracias Uri bueno ahí estaba la palabra de Ulises Fase desde el Tito Tomaguelo trayéndonos bueno las impresiones que se viven en vivo en el estadio de defensa y justicia mientras los futbolistas de estudiantes salen a la cancha para disputar el segundo tiempo bueno ahí vemos el gol también de Bovarín da la sensación de que por ahí tal vez queda un poco descubierto el palo derecho pero bueno no es la responsabilidad de Mancilla este gol creo yo pero sí de la defensa que lo deja patear solo solo patea el jugador de defensa y justicia que más allá de esa no tuvo muchas chances y bueno ahí vemos la tabla completa unión que ya empató pero se viene Newells que todavía tiene que jugar falta que juegue Boca falta que juegue Racing que también se puede acercar igual que San Lorenzo y más allá de que se van a sacar puntos son rivales complicados que pueden llegar a sumar tranquilamente y que te pueden complicar un poco la clasificación así que yo antes de antes de fijarme en el resto me fijaría en nosotros ganaría este partido y ya le tiraría la pelota al resto le tiraría que bueno ganen ellos que sumen ellos y nosotros ya con los tres puntos pero bueno por ahora no se está dando veremos ahora en el segundo tiempo Peter si se viene alguna modificación por ahora no tenemos indicios de lo que es el equipo Eduardo Domínguez para el segundo tiempo y veremos también si el Alcón de Varela pone alguna modificación si, si a ver yo creo que Estudiantes debería hacer cambios si no quiere si quiere ganarlo en serio y realmente si lo quiere ganar va a tener que meter cambios porque los últimos 20-25 minutos fueron casi todo de defensa casi todo salvo los primeros minutos que fue fue realmente no sé si bueno pero si mostrar cosas interesantes si, totalmente y si va a tener que cambiar porque en defensa y justicia se le va a venir también tiene jugadores de buen pie en el banco de los suplentes en caso de que así Bacari lo decida y bueno están en igualdad de condiciones teniendo en cuenta que los dos van a jugar por Copa Internacional así que o van a cuidar o van a arriesgar ahí vemos a los árbitros que ya salen al campo de juego y estudiantes y defensa y justicia que también van asomando los suplentes que se van acomodando en sus respectivos bancos de los suplentes y en su respectivo banco y veremos el equipo de bueno de Domínguez que todavía no sale a la cancha pero si querés repasamos rápidamente lo que tiene con bueno Juan Pizosaya el arquero Lolo que hoy está cumpliendo años Santi Flores Nico Fernández Fernando Zucchi Franco Zapiola Manjoma Atum Bauti Kosubiski Guido Carrillo Ezequiel Naya y Pablo Piatti lo que tiene a disposición Eduardo Domínguez para el segundo tiempo y ahí salen nuestros jugadores lo vemos a Correa que se mantiene en el once le protesta algo al árbitro Penel pero se va a mantener el equipo para el segundo tiempo me parece que no tenemos variante Peter ahí vemos los futbolistas los 22 muchachos que salen a la cancha y por nuestro lado me parece que no tenemos variantes Enzo Pérez hablando con el ruso Acacíbar acomodando algunas cosas Mansilla bueno haciendo una especie de ritual punto de cábala que bueno por ahora no viene sirviendo pero bueno esperemos que sí y ya se nos va a venir el segundo tiempo Peter me parece que los mismos once tanto para estudiantes como para defensa y justicia Exacto los mismos once Penel hablando con nosotros hablando con el árbitro vamos nosotros que todavía queda un montón hay que ganar por lo menos un empate un empate un empate y ganándole a Boca dame ¿dónde está la tía? Acá Acá Ahí Así Te lo firmo un empate y ganarle a Boca pero para eso hay que meter los goles y no fallar y no tener desatenciones defensivas va a arrancar el partido del segundo tiempo en en Varela Diego ¿sí? Bueno va a arrancar el segundo tiempo entonces entre estudiantes y defensa y justicia ahora sí Peter ya tenemos todo acomodado entonces comenzó el segundo tiempo Peter Arrancaron los últimos 45 minutos estábamos chequeando que esté todo ok y efectivamente lo está y el partido ha comenzado en Varela pelota en la mitad de la cancha de Enzo Pérez rápidamente para Tiago Palacios y Tiago Palacios gira y se la deja ahora a Eric Mesa en lateral derecho no a Manga juega con Correa Correa de primera para Enzo Pérez Enzo Pérez para Mancuso no la va a cambiar de frente sigue Enzo Pérez Enzo Pérez contractura el juego va buscando lo hace 3 no podía Edwin hizo 3 estudiantes quiso ser una quiso sorprender no pudo ser aquí para el colombiano saqué de arco para Guarín para Defensa perdón intentó sorprender no salió y me parece que debe asegurar la pelota estudiantes que no está para arriesgar mucho pero pero bueno debe atacar debe salir a atacar y creo yo que eso también lo indicó Eduardo Domínguez porque se ve un estudiante bastante más ofensivo con Enzo Pérez como eje de la mitad de la cancha y el Russito Acacíbar colaborando con la presión en salir a rival pelota Andés ahí el Romero que tiene que despejar quedó corto arrochace de saída al medio de la pelota de Kevin López para Uvita Fernández Gastón Tómini en la mitad de la medialuna del área en realidad juega atrás con Soto se viene de defensa y que ustedes en el primer minuto del segundo tiempo se van a empezar a mover los suplentes de estudiantes busco Uvita Fernández ante la marca de salir Romero cortó muy bien a Acacíbar salir Romero se la dejó ahora a Tiaguito Palacios Palacios quiso pasar la marca de Soto que se le dio a la pelota finalmente al lateral de la defensa salen los suplentes de estudiantes que son estos en la voz de Diego Espíritu Juan Pizosaya es el arquero Luciano Lolo Santi Flores Nico Fernández Fernando Zucchi Franco Zapiola Alexis Manjoma Axel Atún Bautico Zubisky Ezequiel Naya Pablo Piatti y el 9 Guido Garrillo Zahir Romero la abre de izquierda para el 1-3 el 1-3 tiene que jugar con Eros Mancuso Mancuso la regaló la perdió al piso el rebote lo favorece a Javier Elpitudo Correa la abrió la derecha para Palacios ahí viene Palacios 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 Mesa ganó el córner tiro de esquina para estudiantes cerradas con los justos Cáceres tiro de esquina para el pincha si bien estudiantes aproximándose al área rival siempre en los pies de Tiago Palacios el más peligroso de estudiantes el mejor de la cancha para el pincha córner que va a ejecutar Edwin C3 le va a pegar Javier perdón le va a pegar Edwin C3 quiere correr al centro de C3 despeja ahora finalmente viene a Cáceres le queda a Mancuso Bogarín perdón Fiel Marín como la tengo como Bogarín pelota que atrapó con los justos Fiel Marín buen remate Mancuso avisó estudiante de afuera Mancuso para Enzo Pérez Enzo Pérez la tiró muy atrás y aparece en la silla Matías Mancilla que se lleva se la deja Saide Romero bueno bien estudiante se encontró con una chance de una chance de gol que no se lo esperaba bien Eros Mancuso probando desde la larga distancia pelota para que es esto para que aparezca Tiago Palacios la pelota que se va no dice presente Edwin C3 cambió de sector si no me equivoco con Palacios Palacios ahora a la izquierda si cambio cambio de bando Palacios a la izquierda y C3 a la derecha con bueno con Javier Correa Mesa quería jugar con Sosa que aparecía en ataque recupera Edwin C3 la pierde C3 gana Palacios pone el cuerpo Palacios falta sobre Tiago Palacios es lo que tú dices que sí bien por Palacios aquí el mejor de estudiantes en el partido tiro libre para el pincha el tema que Palacios no puede estar en todos lados lo van a tener que ayudar porque es el único que está generando las situaciones fue buscar la pelota puso el cuerpo y ganó un tiro libre muy peligroso para estudiantes insisto para mí el mejor de la cancha pero lo tienen que acompañar porque si no va a estar muy complicado para empatar el centro que va a ser de José Sosa que da algunas indicaciones vamos José que tenemos que levantar vamos Sosita querido vamos Príncipe va el Rey va el Príncipe el Príncipe que supo ser Rey le va a pegar José Sosa a ver José vamos ahí Fede que quiere su gol la pelota que le va a pegar Sosa el centro que le va a pasar ¡oh! aparecía por el segundo Panas ayer Romero y no pudo ser llegó con lo justo y exigido Javier Correa avisó a los estudiantes que tuvo la de Mancuso ahora la de Correa pero el pincha avisó qué lástima que no se comunicaron porque venía solo Fede Fernández por atrás y podía llegar a generar una mejor situación pero bien estudiantes con este tiro libre lástima que Correa no pudo conectar como debe y bueno saque de arco para Defensa saque de arco para Defensa y Justicia que ya lo va a hacer rápidamente Fiermarín la lanza hacia el lateral izquierdo de estudiante lateral derecho de Defensa y Justicia Bogarín contra Mancuso por ahora ganó Mancuso y efectivamente hay lateral para estudiantes tras la marca férrea y excesiva de Mancuso sobre Bogarín ahora sí lateral de Mancuso para Tiaguito Palacio ganó muy bien Correa por aquel sector aparece Mesa y no lo vio Correa y estaba solo Mesa estaba solo no lo vio el pitudo Correa y hay tiro libre ahora para estudiantes en la mitad de la cancha Diego cobró el empujón y Correa que lo había visto hace tres picar pero bueno no pudieron conectar por suerte fue falta y tenemos la pelota nosotros Mesa se viene José Sosa la tira larga para que aparezca por aquel sector Palacio pelota para Mesa corta con lo justo Ramos bingo pero estaba inhabilitado Palacios tiene que agarrar la pelota esto es lo que tiene que hacer sí eso es lo que tiene que hacer y Palacios tiene que animar un poco a pegarle también porque tiene espacio y está siendo muy solidario con sus compañeros que insisto no lo acompañan y me parece que tal vez probar un poco de afuera teniendo en cuenta lo cerrado que está lo cerrada que está la defensa de defensa y justicia justamente me parece que buena chance para probar de afuera el rebote le favorece a defensa y justicia en la mitad de la cancha se la deja ahora López a Daniel Cáceres Cáceres para Esteban Burgos Burgos la va a perder ante la marca de Palacio le van a comentar falta sigue Burgos tiene que jugar atrás porque la va a perder pelota de Fiermarín y Fiermarín uy recibe estaba la defensa y justicia si no le quedaba a Sosa y era una situación clara de gol pelota larga para que corra para que el sector Gastón Togni está habilitado la pregunta es esa se viene Togni centro que va corta Fede Fernández la pelota está habilitado finalmente y la pelota ya es de Azcacíbar Enzo Pérez sí Enzo Pérez falta sobre Enzo Pérez de López el árbitro cobra y hay tiro libre ahora para estudiantes en 6-7 minutos ya de juego el segundo tiempo otra desatención de la defensa de estudiantes la primera en este segundo tiempo hay que estar atentos porque de una contra nos pueden meter el segundo tiene jugadores peligrosos lo tiene Uvita lo tiene a Togni por ejemplo y puede ser bastante peligrosas esas desatenciones como lo hemos podido ver en el primer tiempo Mancuso por aquel sector le abre la derecha para que aparezca Federico Fernández en la mitad de la cancha en el círculo central y traslada la pelota con su pierna derecha se la vuelve a Cedro el menducino que traslada y habilita automáticamente al príncipe José Ernesto Sosa Tiago Palacios no Enzo Pérez sí Enzo Pérez para Edwin C3 sigue C3 pelota para Mancuso Mancuso la tiene que abrir juega y trajo Enzo Pérez Enzo Pérez se la vuelve a Rosito Casivar juega y está a otro lado no juega con Casivar se vienen estudiantes con José Sosa de vuelta tocan los mediocampistas estudiantes no podía Mancuso el que sí podía para aquel sector Julián López al piso iba muy bien Enzo Pérez ganó para Sosa Sosa para Tiaguito Palacios pasó Palacios sigue Palacios se viene estudiando y sigue Palacios no pudo largar nunca el pase para Mesa que entraba solo al área por el otro por su espalda por aquel sector ganó muy bien Enzo Pérez con el cuerpo se la deja Sosa Sosa para Mesa y ahí pone primera, segunda, tercera falta falta dura sobre Eric Mesa tiro libre para el pincha arrancó bien levantó un poco Mesa ahora si viene ahora Mesa me parece que Palacios en ningún momento lo buscó la jugada anterior sino que buscó enganchar y sacudir bien por Palacios en esa jugada también y bueno en esta ocasión la rápida presión la recuperación y el tiro libre que ahora tiene estudiantes primer amonestado en defensa también Peter el número 8 Julián López es el bueno el primer amonestado en el conjunto local luego de esa falta a Eric Mesa me parece que fue más por protesta y acumulación que por la misma jugada en sí sí un tiro libre un tiro libre que estudiantes tienen que empezar a aprovechar estas cosas ya tenemos 54 minutos del partido 9 minutos del segundo tiempo tenemos ya Federico Fernández la traslada hacia lateral derecho donde recibe Mesa al medio con Azcacíbar Azcacíbar la dejó no se la dejó ahora del 2013 viene estudiante se trae el espía largo le queda Correa 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 Mancuso 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 con lo justo cerró con lo justo cerró trepicho con la parecida Mancuso remediéndose para meter el empate ay avisó estudiantes casi casi tuvo el primero Mancuso bien Mancuso proyectando el ataque bien la intención de filtrarla por ahí quedó un poquito corta pero bueno buena jugada gente el centro que va José Sosa estudiante está cerca del empate el centro de José que va pasado parece Fede no tuvo de vuelta estudiantes cuando le cobraban jugada peligrosa Rusito Azcacíbar otra vez estudiantes lo tuvo bien estudiantes pero bueno quizá no era Azcacíbar el que tenía que definir ahí pero bueno se entiende esa 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 llegada del ruso bueno buenos primeros buenos minutos de estudiantes estas últimas no dejando que Defensa y Justicia tome el protagonismo y si presionando para hacerlo en el campo rival bien Azcacíbar canándose lateral lo va a hacer rápidamente Mancuso estudiante está presionando alto lateral de Mancuso para que aparezca Javier Correa pero está solo Correa está solo Correa no puede solo necesita alguien estudiante en ese sector por eso va al piso recuperando Edwin se trae la pelota que sigue en cancha no pudo el colombiano presiona estudiante salto López que se saca la pelota de encima Pere Interceta viene por acá en el sector Eric Mesa queda pagando corre para recuperar la pelota sigue en cancha quiere tira un caño y pega Mesa se va por la línea final saque de manos para que se venga de fin de justicia no la pelota nunca se había ido recuperó bien ahora Azcacíbar Azcacíbar atrás o no al lateral derecho con Mesa Mesa para Enzo Pérez Enzo Pérez Palacio Palacio para Federico Fernández Federico Fernández va a jugar con Azcacíbar que está solo en el medio no juega ahora sí con Enzo Enzo para Azcacíbar que recibe solo y de primera se equivoca Rosito Azcacíbar fuerte pasa seguro Rosito dale y ahí se viene Julián López con la pelota dominada al pie al piso iba Mancuso contra Bogarín que iría de nuevo Mancuso se retracta porque había jugada peligrosa se viene defensa y justicia va a haber pelota no sigue entonces atacando defensa y justicia Federico Fernández la deja para Tiago Palacio y había falta sobre el uruguayo Bueno yo imagino las variantes en cualquier momento lo imagino a Guido Carrillo me parece también porque bueno ante la inactividad viene estudiante Mancuso para Edwin C3 perdón Diegoito ya voy con vos C3 C3 para Azcacíbar ahora sí dale que tengo tiempo yo lo ataque todavía no porque la pelota la sigue teniendo estudiantes con Sosa para C3 C3 la mete pasado para José la baja de cabeza no estaba Correa para ganar para meter la cabeza y llevársela y estar cara a cara pelota de Fernández Federico para Mesa sigue Mesa no puede con quien jugar y lo comen con facilidad Eric Mesa y ahora y ahora hay que volver el pelotazo largo de Togni para Obita Fernández la bajó Obita Fernández Pérez ahí el romero controló muy bien sigue Zahid muy bien Zahid de sólido aquí el mendocino Enzo Pérez con Pizadita y todo sale jugando salida de lucha nuevamente de Enzo Pérez para Azcacíbar Azcacíbar para Edwin y ahí se viene el estudiante de la plata se viene C3 por el otro sector atacando contra Tripicho C3 pasó C3 C3 puede ser C3 despeja ahora Ramos Mingo corre Tripicho quiere llegar se va al lateral va a hacer saque de manos para estudiantes que está atacando está al acecho del primero en el arco de el arquero Grinton Perfier Marín Palacios sigue Palacios tiene que jugar con Correa Correa sigue Correa Enzo Pérez en aquel sector Federico Fernández Eric Mesa que va a hacer Eric la va a meter desde allí no juega si está con Fede Fernández estudiante está cerca de la enfrente lleguito 13 minutos tenemos ya Fede Fernández Azcacíbar Azcacíbar se le devuelve el saquero toca y toca estudiante pero no puede profundizar creo que los cambios van a ser en breve por lo menos en el pincha Sosa Sosa se equivocó y ahí se viene y ahí se viene defensa y justicia tiene que cortar tiene que cortar Federico Fernández efectivamente así fue y va a ser tarjeta amarilla si va a ser falta porque va a ser tarjeta amarilla para Fede que lo corta con un manotazo arriba creo que si a Fede Fernández el primer amonestado en estudiantes el número 6 Fede Fernández bueno un poco más de lo mismo un estudiante que venía tomando la pelota y se la entrega a defensa y justicia se la regala innecesariamente y cortando esta jugada con falta amarilla todo a favor del equipo de Varela me parece que lo que recién intentó hacer estudiantes es lo que nombraba con Guido Carrillo intentar tirarle centros ante la negativa de poder atacar con Javier Correa por el piso y bueno de patear por arriba así que me parece que lo imagino a Guido como para tirarle centros y cabecear me parece que encuentro por ahí la vía exactamente vos bien lo estabas diciendo porque se va a venir el tiro libre para defender y justicia le va a pegar entonces Soto la pelota que cae despeja ahora Denso Pérez queda corto rechaza en la mitad de la cancha y va a ser pelota de Kevin López en el sector de la mitad de la cancha López para Burgos Burgos para Soto en aquel sector en el izquierdo mete el cambio de frente para que lo habilita automáticamente al otro lateral que es Nicolás Tripicho como toca defender y justicia ahora Esteban Burgos Burgos al medio con Julián López López para el otro que es Kevin Kevin se le vuelve a Julián se viene defender y si es si es es un golazo ojalá que no sea y este Tripicho Tripicho al medio le va a pegar le pega le pega le pega le pega Mancilla Mancilla se queda con la pelota tras el remate de Bocarin y sale rápido con Thiago Palacio Thiago Palacio para Eric Mesa y ahí pone primera, segunda, tercera sigue Mesa aceleró Mesa pero tiene que frenar porque está solo no hay nadie en ataque necesita hombres en ataque estudiando y la pelota es de José Sosa José Sosa para Thiago Palacio lo ve picar a Mancuso Ascacíbal Ascacíbal sigue Rusito para Thiaguito Palacio dale Thiaguito dale vos Palacio la pierde Palacio pero lo que decía vos Diego no puede estar en todos lados no, no totalmente no lo acompañan y bueno en esas jugadas Estudiantes se complican mirá el pase de Zahir Romero al Zahir sí, me dio muchas bailes corcho el año pasado uy, Cásic se equivoca por aquí el sector tripecho busca Javier Correa pase Finoli de Creta Perfier-Marín presiona Estudiantes pero no puede todavía no encuentra no, no, no encuentra y necesita variantes necesita variantes el árbitro cobra tiro libre a favor de Defensa y Justicia por parte de ese tren Estudiantes no encuentran los caminos Defensa y Justicia tampoco encuentra bien la tenencia de la pelota más allá de los errores de Estudiantes y ahí vemos la jugada de Bogarín que pateó solo de vuelta como en el gol bien mansilla en este caso pero nada solo de vuelta Intentaba por aquel sector Gastón Toni aunque ganaba con facilidad Eric Mesa haciendo el lateral caía Toni que pedía una falta creo que quedó sentido el mediocampista y me parece que hay una durísima impresión de Darío Cáceres sobre C. Sosa C. B. Ibi si veo bien va a ser amonestado el número 26 si me parece que va a ser el 26 ahí está el 26 Darío Cáceres el segundo amonestado en defensa el tercero en el partido se vio bastante dura la falta ahora veremos si tenemos la repe bueno estudiante que quiso salir fue cortado por el mediocampo Defensa y Justicia ahora todo se acomoda y Estudiantes va a tener la pelota y la tenencia del balón en campo rival si y te dio una dura había sido una dura infracción sobre el mediocampista destruyendo sobre Enzo Pérez y finalmente fue purísima clarísima pasa que el jugador de Defensa y Justicia va como vengando la falta sobre Gastón Togni al que quedó sentido me parece que se va a ir del campo de juego veremos si hay modificación o solamente lo están acompañando pero si quedó muy sentido el número 11 de Defensa y Justicia que ahora está jugando con 10 me parece está jugando con 10 y Estudiantes tiene que aprovechar eso porque no pelota de Santiago Casíbar para Federico Fernández Federico Fernández para Enzo Pérez Enzo Pérez para Correa Correa de primera para Fede Fernández veremos si vuelve Togni o hay cambio en el equipo de Varela mesa mesa para Thiago Palacios lateral para Estudiantes de La Plata 18 minutos Estudiantes está quedando sin tiempo últimos 25 un poco más efectivamente va a haber cambio Togni se fue directamente al banco y ahora hay otro tirado más en Defensa y Justicia va a enfriar el partido de Defensa y Justicia y parece que se tira con unos puntos haciendo eso si pero no tiene nada no tiene nada el número 4 solamente frena se tira simula para que agilicen el cambio y que Defensa y Justicia no vuelva a jugar con 10 se va a venir una modificación por la salida de Gastón Togni que se fue lesionado ya veremos quien va a ingresar en su lugar pero el número 11 ya confirmado que no sigue Tripicchio ahí ves no tiene nada se van a venir dos modificaciones el número 13 va a ser uno Esteban Lucero se va a venir a la cancha por parte de Defensa y Justicia y veremos porque hay otra modificación también bueno también en lugar de Defensa y Justicia ahí lo piden mirá a Bubita ¿qué se enojó Bubita? ah porque claro iba a ser el pique rápido y todavía no habilitaron los cambios si lo vi correr con todo Bubita Fernández dije ¿qué pasó acá? pelota allá en la mitad de la cancha de Seguro Romero se la vuelve a Enzo Pérez que hace una mini pared no no queda en la mitad de la cancha mucho ¿no? que fruturación en Estudiantes el pelotazo que va para Correa rechace de cabeza que era Ramos Mingo se va a hacer lateral el colombiano Steven C3 pero primero va a haber cambios a ver ¿qué le pasó? Gastón Tocni quedó sentido luego de esa jugada con con quedó luego de esa jugada con Thiago Palacios y se va a venir Benjamín Schiamine en su lugar el número 35 Schiamine primero entra Lucero con el número 13 ahí va Esteban Lucero el número 13 a la cancha en lugar del 11 Gastón Tocni y se vienen dos modificaciones en Estudiantes también se va a ir el número 7 José Sosa adentro a la cancha el 19 Alexis Manjoma y también va a venir a la cancha Guido Carrillo también en parte de Estudiantes lo que yo te comentaba hace un rato y afuera Edwin C3 el número 18 para que ingrese Guido dupla titular dupla bueno dupla de ataque mejor dicho para conformar y seguramente con un Azcacíbar que queda como capitán y Correa asistiendo a un Guido Carrillo que va a intentar bajar toda de arriba mientras te completo ahora en breves los dos cambios de defensa ya me vas a estar diciendo los cambios de defensa que te parecen estos cambios Estudiantes me sorprendió la entrada de Manjoma Azcacíbar Enzo Pérez a Enzo Pérez para Alexis Castillo Manjoma se le devuelve de cabeza por allí Mancuso para Manjoma Manjoma en primera para Rosito Azcacíbar que quería el centro pega en Esteban un cero recién ingresado Mancuso hace lateral rápidamente con Enzo Pérez Enzo Pérez atrás con Zaid Romero Zaid Romero tiene que jugar desde el medio con Mancilla Mancilla que va a meter plantas o no pelota de Federico Fernández 20 minutos tenemos ya el segundo tiempo Estudiantes cae 1 a 0 y se queda con nada en varela Azcacíbar Fede Fernández Mesa Mesa de vuelta para Azcacíbar Diego 20 minutos Estudiantes circula pero no puede empatarlo si circula no puede empatarlo no encuentra los espacios y volviendo a los cambios bueno Aguido Carrillo lo anticipé hace un rato me sorprendió también como vos la aparición de Alexis Manchoma que se tira más para el medio como lo hizo en Junín frente a Sarmiento para tratar de encontrar y liberar espacios por ahí y bueno abriendo después del juego a ver Manchoma le pega Manchoma que se animó Alexis Castillo la pelota queda viva en la mitad de la cancha la gana Saíbe Romero en el sector izquierdo Manchoma no Alexis para Alexis Catillo Manchoma se la deja ahora Enzo Pérez para Federico Fernández estudiantes que se insinúa algún que otro ataque Carrillo Correa Correa para Mancuso 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 para Manchoma que mete el centro Manchoma bien bien aquí Saíbe Romero mandándole la posición epa caía ahí hubo una lucha una especie de lucha libre ahí entre los dos salió muy bien Thiago Palacios y se viene estudiante se viene estudiante buen giro de Palacios el pase que quedó corto pero Manchoma Manchoma tiene que ser más inteligente dura falta sobre el triplicio tiro libre para defensa y justicia bueno Manchoma que estuvo bien en probar desde afuera pero después se lo notó apurado en ese centro que tuvo que tirar y luego después con la falta así que dos por uno hizo Malsa y Romero en ese cierre contra Huita Fernández que le ganó muy bien aunque después la terminó perdiendo bueno estas chances que genera defensa y justicia debido a los errores de estudiantes y si sigue así defensa y justicia se va a llevar los tres puntos sin ningún tipo de problemas y con chances incluso de aumentar la ventaja en cualquier momento si estudiante se lo permite Fishing Familia pone Suki Suki la 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 Suki un abrazo grande para Alejandra Noli también hay que ganar hay que ganar quiero leerlos a ustedes en los comentarios un saludo grande para todos pelota de Ascacíbar para Alexis Castillo con Yoma que lo ve pasar a Mancuso él la pelota es de Mancuso la pierde Mancuso es de Nicolás Tripiccio que va a tener que jugar la ganó recuperó tiene tiempo y mete el pelotazo largo pero de cabeza parecía en Sopere y ahora Ubito Fernández no Zahir Romero muy bien controló y se la dejó ahora Mesa Mesa para Ascacíbar Ascacíbar lo vio para aquel sector Mesa perdón ahí a Thiago Palacios buena pelota Alcon no justo cortó Ramos Mingo se viene estudiante sigue Mesa Palacios Palacios atrás pegado último en el nombre de Filipe Justicia saque de manos para estudiantes de la plata lo va a hacer Santiago Ascacíbar Diego pelota de Enzo Pérez 24 minutos tenemos ya acá Réas ahí viene Javier Correa Palacios que no podía que imprecisos estudiantes así no se puede muy imprecisos estudiantes no encuentra los espacios un Defensa y Justicia que ahora se repliega está decidido totalmente aguantar la ventaja y esperar estos errores de estudiantes que le permitan llegar al área de Mancilla con aquellos futbolistas que son un poco más rápidos estudiantes tiene que ser más preciso lo tiene a Carrillo le puede tirar centros y si no empezar a probar desde afuera el tema que está muy temer Uy se equivocó acá Defensa y Justicia pelota de Palacios para Correa 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 sobre el jugador Correa no sobre el jugador Correa no tiro de esquina ahora para estudiantes hay que aprovechar estos errores con fortuna cerró Ramos Mingo si lo anticipó Correa ya se sabía cuál iba a ser el destino de ese gol de ese tiro perdón pero bien bien aprovechando esos errores y bueno con las imprecisiones que venimos remarcando desde el inicio del partido le va a pegar entonces Thiago Palacios al tiro de esquina atrás que no está engancha Nistuki Luis Sosa va Tiaguito Palacios quiere el empate estudiantes el centro de Palacios que va pasado se va cerrando cabezazo y afuera la puta madre cabezazo y afuera de Correa vamos estudiantes que falta 20 todavía dale no sé qué pasó en esa jugada pensé que iba con mejor destino el cabezazo de Correa pero se fue muy lejos del arco de Fiermarín estudiantes es intentar y conseguir el gol como sea no hay me parece ahora un estilo claro me parece que es encontrar el espacio y sacudir en la primera que se encuentre y se va a venir otro cambio el número 16 Maurito Méndez a la cancha para completar el tercer cambio afuera Javier Correa y también se va a venir Franco Zapiola a la cancha bueno un poco completando esto de que decíamos me parece que estudiantes va a ir a buscarlo decididamente y bueno decide sacar a Javier Correa que no tuvo un gran partido y a Thiago Palacios que sí y me parece que termina siendo una figura de estudiantes sorpresivo el cambio teniendo en cuenta que hace mucho que no juega Palacios pero bueno hizo un gran desgaste corriendo la verdad bastante 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 tiempo digamos bastante trayectoria sí además estudiantes juegan miércoles que viene en Chile sí eso también un poco explica la salida de Correa de Palacios de Cetré y de Sosa puso algunos jugadores que no venían teniendo tantos minutos como Manchoma como Zapiola como Méndez y decidió por ahí cuidar un poco de piernas aunque de todas formas el equipo sigue siendo ofensivo con la intención de ir a buscarlo mientras está tirado del arquero Fiermarín en la que me juego que no tiene absolutamente nada porque hace tiempo hace un tiempo está bien están ganando y es válido sí es válido ganaron también hay que decirlo ahí un poquito pero estudiantes no tienen más cambios ¿no? sí estudiantes le queda una modificación pero le queda una ventana y una modificación raro el no ingreso de Fernando Zucchi y bueno no sé quién podría ingresar luego de de estas cuatro modificaciones que realiza estudiantes Eduardo Domínguez también es mucho de dejar una variante sin usar veremos si lo hace y también Bacari que se lo ve bastante pensativo se puede venir también en cualquier momento algunas modificaciones más en el conjunto local sí yo creo que era partido para que entre Zucchi también sí 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 pero bueno espero que espero que sea tal vez porque lo quiera utilizar en la copa bueno se va a enfrentar a Guachipato que es nada más nada menos que el último campeón chileno y y es un equipo también complicado pero no sé si lo veo a Zucchi de titular por ahí sí lo vi imprecioso a Sosa hoy también no viene teniendo buen rendimiento en este torneo me parece que puede ir por ahí pero bueno también si no sumo a Minuto Zucchi va a estar un poco inactivo pensando en lo que es el debut de la copa libertadores sí y además creo que si no jugaba hoy tampoco creo que juegue titular es lo que vos decías va a ser se va a renovar el juego en Florencio Varelo en el Tito Tomaguero donde Estudiantes pierde perdón ojalá estuviera ganando Estudiantes pierde 1 a 0 y bien contra Defensa y Justicia que se queda con unos 3 puntos importantísimos y el pinche se empieza a complicar en la tabla para clasificar a los play-offs de la Copa de la Liga el pelotazo largo de López buscándolo a Esteban el lucero no podía ser no llegaba a a a lo objetivo y ya la pelota es de Estudiantes en La Plata saliendo desde el fondo sí ahora Estudiantes saliendo con la pelota desde el fondo intentando encontrar el espacio que le permita convertir el empate aunque por ahora impreciso y más con esta salida de Romero se equivocó ahí Romero ahí se viene Rodrigo Bogarín al piso iba muy bien ¿quién fue ahí? al piso Zapiola bien Zapiola recuperando excelente lo de Zapiola ahí esa pelota recuperando tras el error Carrafales ahí Romero no fue nada no fue nada levantate levantate que no fue nada bien Zapiola pero innecesaria la pérdida de Zahir Romero innecesaria la pérdida de Zahir Romero impreciso como todo estudiante momento de imprecisión y incertidumbre en este partido de Estudiantes Zapiola al medio con Carrillo se viene Carrillo Guido se viene Guido Guido lo ve pasar a Mancuso Guido tiene que descargar con Aska Sibar Aska Sibar Aska Sibar se viene Rosito lo ve a Manjoma se viene Manjoma se la va a tirar ahora en mesa se la tiró sigue Manjoma Manjoma al medio con Aska Sibar Aska Sibar para Méndez es ahí faltó un poquito de precisión final pero era buena la jugada buena la idea sí estuvo buena la idea estuvo bien la intención de llegarle a Méndez a través de ese pase filtrado pero quedó un poco larga creo que Estudiantes dentro de los pocos espacios que puede generar estas jugadas pueden servir saque manos que hace mesa con Enzo Pérez Enzo Pérez en la mitad de la cancha la va a cambiar de frente juega corto con Aska Sibar no jugó en corto pero con Saí Romero a ver Saí un poquito más preciso dónde está buena pelota para Mancuso se muestra Zapiola como si en el centro que va a ir de Mancuso queda la pelota bollando Carrillo que no podía vuelve a recuperar Aska Sibar en la mitad de la cancha le abrió la derecha para Mesa que va a meter en el centro Eric está Carrillo Zapiola Zapiola aparecía en el segundo par el tema es que si la intención es tirarle el centro a Guido Carrillo hay que tirársela a Guido Carrillo no a centros pasados que de todas formas bien Zapiola haciendo el esfuerzo por llegar pero bueno bien estudiantes de todas formas encontró un poco de espacio para tirar el centro y se van a venir dos modificaciones en defensa y justicia ya te las voy a estar confirmando uno es el número 9 y el otro el 35 si se va a venir Leandro Godoy el número 9 lo vamos anotando a Leandro Godoy y el número 35 es Benjamín Schiamine que estuvo a punto de ingresar hoy pero finalmente no lo hizo se va a ir con el número 30 Kevin López y se va a ir también me parece que fue Huita me parece no el que se fue ahí te lo vamos a estar confirmando pero bueno defensa y justicia que hace también variantes para refrescar un poco cuidar un poco de piernas pensando en lo que va a ser el debut de la Copa Sudamericana de esta semana frente a a General Vallejo de Perú va saliendo con la pelota dominada al pie Federico Fernández Federico Fernández para Mesa Mesa hace una pinchadita y la va a jugar hace la personal Mesa Mesa Enzo Pérez finalmente mira Enzo Pérez para Zahid Zahid se la deja ahora a Mancuso lo van a comer a Mancuso y tiene que rotoher atrás con Enzo Enzo la perdió y ahí se va para el segundo defensa se va para el segundo defensa tras la pérdida de de Enzo Pérez quedó bollando la pelota por ahí impresionante Mancilla impresionante Mancilla y luego salir Romero en dos tiempos se salvó Estudiantes pero qué Rorga Rafal en la mitad de la cancha del pincha en este caso fue de Enzo Pérez se salvó Estudiantes pelota de Enzo para vamos a empatarlo y por qué no ganarlo pincha carajo todavía se viene Estudiantes con Mesa el centro que va para Carrillo Bogarin que rechaza con los puños le queda ahora en el pecho Menjamín Schiamini pelota que ganaba bien Azcacíbar con Zair Romero Romero para Zapiola Zapiola para Rosito Rosito la camina frente para habilitar inmediatamente en el círculo central Federico Fernández Federico Fernández va a tener que jugar rápido con Mesa así fue y así es Mesa medio buscándolo Méndez se espejaba hacia el lateral Burgos No, no es el partido de Estudiantes lo está demostrando las constantes regalías que tiene para con el equipo rival y se va a venir la última modificación no llegué a ver quién es sí, Fernando Zuc el número 8 se va a venir a la cancha a falta de 12 minutos para que termine el partido y te completo la otra variante se retiró el 29 Burgos Fernández por Benjamín Schiamini bueno la variante que quedaba pendiente en defensa se viene Zapiola Mancuso Zapiola buena pelota de Zapiola para Mancuso el centro de Mancuso que va quedó corto el pase de Mancuso quedó corto el centro de Mancuso perdón en un pase bien Zapiola buen ingreso entró bien Franquito va a ingresar entonces Fernando Zucchi vamos pinche que queda todavía vamos a empatarlo vamos a empatarlo y por qué no ganarlo como en la final se va a Ascacíbar ¿no? si se va al número 5 Santiago Ascacíbar adentro el número 8 Fernando Zucchi explicando un poco lo del miércoles queda mirá quien queda como capitán Encito Nicolás Pérez que la como capitán que no pierda más pelota como la que perdió recién porque bueno no viene al caso pero bueno me parece lógico el cambio completamente tirado al ataque estudiante con Enzo Pérez que si bien queda como volante referencial también termina siendo un futbolista importante para generar juego Federico Fernández Zucchi Zucchi para Mesa Mesa que lindo Caño que tiró Mesa se viene por aquel sector lo tiene Manchomal lado Mesa tiene que retroceder Mesa para Zucchi Zucchi de primera Zucchi para la pelota Zucchi hay córner para estudiantes bueno bien 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 el error y ahora hay que aprovechar el córner lo tenemos a Carrillo a Fede Fernández a Zahir Romero futbolistas que puede encabecear está Mauro Méndez que si bien no es tan alto es delantero así que hay que aprovechar este córner hay olor va a pegarle la pelota Fernando Zucchi el centro pasadísimo que va aparece por aquel sector Zapiola la vuelve a meter al área dale Zapiola dale Zapio dale Zapio dale Zapiolita pasó bien Zapiola buena acá al centro Zapiola que va a las manos del arquerito Christopher Fielmarín pero bien bien Zapiola hay que intentar hay que ser más hay que desbordar si bien Zapiola pero el centro de Zucchi veníamos hablando del córner del carrillo de Fede Fernández de Zahir Romero de todos los jugadores que tenía para cabecear y el centro fue afuera del área tremendo Fielmarín ya hace rápidamente responde desde el arco cuando quería de cabeza para mí un sector Federico Fernández ganó bien Manchoma la espera la pelota Franquito Zapiola lo ve pasar a Mancuso sigue Zapiola la abrió la izquierda para Mancusiño se viene Mancusiño al medio a la cambia de frente muy bien para Mesa últimos minutos finales interesantes estudiando a ver si lo pueden empatar Mesa Fernando Zucchi Zucchi la quiere meter directamente al área despejaba Esteban Burgo de primera pelota en la mitad de la cancha controla Federico Fernández Federico Fernández para Enzo Pérez para Fede Fernández se viene estudiante Fede Fernández se toca en defensa con Zahid Romero traslada Enzo Pérez que con un efecto raro usa esa pelota para Mesa Mesa en dos toques va trasladándose adelante adelante alineas estudiante y saltea con ese pilotazo largo para que aparezca Zapiola que la bajó bien el centro de Zapiola que cuando va amagó el centro Zapiola no pudo Carrillo la está haciendo que Carrillo está esperando la pelota en vez de ir a buscarla sale Zahid Romero Zahid Romero la va a perder tiene que jugar atrás Zahid le cometían falta Zahid bien Zahid Romero efectivamente hay falta tiro libre que ya lo hace rápidamente estudiante con Zahid Romero cuando se le salía la camiseta o mejor dicho se la sacaba Enzo Pérez para el inmensa perdidito ya voy con vos Federico Fernández Manchoma salió Manchoma la perdió Manchoma con falta Manchoma con falta Manchoma innecesaria lo de Alexis bueno no entró bien Manchoma no se sabe en qué posición bien entró porque fue variando en toda la cancha bien Zapiola pero bueno da la sensación de que la idea era centrarle a Guido Carrillo y lo que no está llegando es el centro a Guido Carrillo justamente mucha imprecisión un segundo tiempo bastante costoso para estudiantes que ahora no encuentran los espacios y le está costando generar chances Zapiola atrás con Matías Mancilla Matías Mancilla que juega con Zahid Romero que jugó con fuego estudiante de vuelta en salida Romero para Manchoma Manchoma falta sobre Alexis Manchoma va a ser tarjeta o no va a ser tiro libre directamente para estudiantes acá una buena de Manchoma que no sé por qué siento que puede llegar a ser el empate veremos Manchoma Enzo Pérez Enzo Pérez la tiene en el lateral o en el círculo central la abre hacia el lateral con Fernando Zucchi Fernando Zucchi sale hacia el medio y se la toca a Zahid Romero traslada a Zahid Romero al mendocino en la mitad de la cancha no tiene con quién jugar se demuestra como opción de pase Mauro Mendes se viene Mancuso no podía Mancuso al lateral la tira Rama todos abajo en el fiel de justicia así es muy difícil el trato es muy difícil por lo menos empatar Mancuso Enzo Pérez Enzo Pérez es el lateral con Zahid Romero la pisa la zona juega Zahid sigue el habilidoso va jugando Romero se la deja de nuevo Enzo Pérez Enzo Pérez abre más todavía descontraptura la zona donde está todo el lío con Federico Fernández Fernández para Mesa Mesa para que aparezca en acción Fernando Zucchi la cambia de frente para Mauro Mendes la meta al área Carrillo Mesa y Mancuso nadie le pudo pegar al arco quiere Fernando Zucchi estudiando lo tuvo de vuelta al centro de Zucchi que va a correr de nadie no corre nadie esa pelota viejo pero dale hay saque de manos ahora para defensa y justicia si eso también protestaba Fernando Zucchi que más allá de la intención terminó tirando un centro malo y estudiantes que no encuentran los espacios insisto pero bueno en esa jugada estuvo bien Mauro Mendes bajándosela a Carrillo y bueno llegando con un poco más de claridad por ahí lo que se lo que estaría bueno es algún centro para bueno cabellear con más claridad cerca del arco de Fermarín Mancuso la ganó Mancuso para Enzo Fernández Enzo Enzo Pérez Pérez para Manjoma Manjoma para Zucchi Zucchi la mete al área para Zapiola llegó Zapiola controló bien el centro de Zapiola que va no pudo Manjoma y hay tiro de esquina para estudiantes Dieguito el tema de los centros es preocupante desde que comenzó el partido creo que ningún centro de los que tiró estudiantes fue a la cabeza de un compañero y es preocupante la verdad porque bueno estudiantes tienen jugadores de buen pie que hoy no lo están demostrando le va a pegar Franco Zapiola a la pelota veremos si puede ser acá ingresó bien Zapiola ¿no? Sí me parece que es de lo más llamativo dentro del nivel de estudiantes va Franquito Zapiola que le va a pegar a la pelota Zapiola que mira atentamente a quién a dónde va va a dirigir el balón 40 minutos el partido que se va quedando sin tiempo estudiando también y defensa que se haga con el triunfo Zapiola que mete el centro nadie podía pegarle nadie podía cabecear cuando corre por aquel sector Eric Mesa la pelota se va a ir por aquel sector Dieguito último 5 minutos bueno pedíamos un buen centro llegó pero nadie había para cabecear estudiantes creo que va a intentar eso llegar abrir y tirar centro esperemos que alguno conecte con 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 algún alguno nuestro y ahí justamente se combinan los dos laterales Mancuso con Mesa sigue Mancuso 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 pero Mancuso en medio con Zuki que se la pide se muestra por aquel sector Zaire Romero Zuki Zuki la cambió de frente para Zapiola mete el centro Zapiola aparecía Mauro Méndez por favor que sea otra como con el grano Dieguito a cruzar los dedos Zapila para Fernando Zuki que cobró que cobró el árbitro ahora no sé frenó el juego me parece que ah el cambio el cambio va a ser un nuevo cambio de defensa y justicia se va a ir el número 10 Rodrigo Guarín el autor del gol y lo que le pedía el árbitro que salga por el costado y bueno el número 10 que quería salir a las apuradas se va a venir el número 36 si no vi mal Facundo Echevarri futbolista de defensa y justicia el lugar de bueno el número 10 de Federico Guarín que fue de Rodrigo Guarín el autor del gol Zayn Romero se viene con la pelota dominada al pie Estudiantes quiere la parra quiere empatarse queda sin tiempo y se queda con la victoria de defensa y justicia Mesa Mesa lo ve a Mauro Méndez Picar que prefiere jugar ahí detrás con Federico Fernández Elzo Pérez Elzo Pérez para Fernando Zuki Zuki para seguir Romero Romero para Fernando Zuki Zuki para Zayn Zayn se la devuelve a Zuki que la va a meter larga pero para qué si no hay nadie va corriendo de todas maneras Mesa la atrapa él iba a decir la verdad un insulto pero no vale hay que ser realmente en serio pelota que va a ser del arquero de defensa y justicia si el que entró es Chavarría Rodrigo Chavarría innecesario el pelotazo de Fernando Zuki entiendo lógicamente la desesperación de estudiantes por ir a buscar el empate pero parece que estando tan lejos y habiendo tantos futbolistas rivales me parece que esos centros son completamente innecesarios Fede Fernández para que aparezca en acción Enzo Pérez Enzo Pérez para Manjoma Manjoma para qué Manjoma hacia atrás con Fede Fernández Fede Fernández para salir de Romero y se la abre la izquierda para que esté en acción Mancusa lateral la tiraba era era mi amigo Lucero que ingresó con Skiamini Skiamini ante la marca de seguir Romero no podía salir Romero para Enzo Pérez sigue Enzo dale Enzo dale Enzo abrió muy bien para Suki le va a pegar al arco la va a abrir Fernando Suki pelota de mesa Mesa se la va a devolver a Suki estudiante que quiere el empate Suki para Enzo Pérez por qué pero tirá al centro mi hijo tiro libre para estudiantes infracción sobre el capitán sí Enzo Pérez que está extenuado y a la vez con su experiencia aprovecha para generar estos tiros libres buen tiro libre tiene estudiantes veremos si lo aprovecha no como todas las jugadas que tuvo anteriormente va a ir el número 8 Fernando Suki se desespera perdón se desespera Firmarín ante el tiro libre de Fernando Suki estudiante que quiere el empate quiere empatar se pone adelante el jugador de Justicia va a haber tiro libre para el pinche y Fernando Suki le dice ¿qué hace? se corra cuando vemos al fondo un jugador que se está tirando off porque la invasión de Mosquitos es total el tiro libre va a ser de su va Suki pero no puede ser el tiro libre malísimo de Suki la sacó prácticamente de la cancha va a ser saques del arco para defensa no puede ser ese centro no puede ser es papelonesco ese centro todo bien con Fernando Suki que para mí tenía que ingresar al partido pero no ingresó bien mientras vemos el gol repetido me parece que ya está sentenciado el partido espero que espero equivocarme pero me parece que ya está todo dado para que sea una victoria para el equipo local una lástima porque estudiantes tenían una gran chance de poder sumar de poder meterse y bueno no lo aprovechó estuvo muy preciso y nada lo termina pagando acá sale defensa y justicia devolvida de cabeza Enzo Pérez Enzo Pérez para Mesa la pelota queda corto el pelotazo largo de Fede Fernández para Manjoma y Manjoma tira la tira larga tira hacia la personal se va ganó un tiro un saque de manos un lateral claro y se desespera Manjoma porque no tiene con quién jugar y juega ese tronco Suki Suki tira un caño y pasó de casualidad de caño tiene un taco un caño y pasó y la pelota es de Enzo Pérez que no tiene con quién jugar y sale con Sadio Romero nadie se muestra con función de pase están todos tapados por la presión férrea y agresiva de Defensa y Justicia sigue Enzo Pérez viene Enzo Pérez y limpiendo para Federico Fernández Federico Fernández para Suki Suki va a meter el centro el centro de Fernando que va a las manos ahora de Fierma de Fierma Marín y efectivamente el partido se aplanchó y va a ganar Defensa y Justicia en 45 minutos tenemos ya 5 más ¿no? Sí 5 minutos más vamos a ir como mínimo hasta el minuto 50 bueno el estudiante no encuentra espacio Defensa y Justicia se cierra bien y me parece que lo va a ganar bien también porque bueno aprovechó las que tuvo aprovechó los errores el estudiante no pudo generar ninguna chance de peligro sobre todo en el segundo tiempo y bueno se va a terminar llevando la victoria del equipo local efectivamente cuando se viene para ese sector Eric Mesa estudiantes que quieren empate se viene Mesa al centro que va para Carrillo es malísimo los estudiantes con los centros no es tremendo el tema centros hoy en general todo pero los centros son una cosa de locos de córner de tiro libre de desborde es tremendo ya la gente de Defensa y Justicia saborea la victoria saborea los 3 puntos que de momento lo meten entre los primeros 4 efectivamente el saque de manos va a ser rápidamente el capitán de Defensa y Justicia cuando corre Saíd Romero Romero tiene que jugar de 3 dedos rápido para Mancilla y Mancilla va a jugar en corto para Fede Fernández Fede Fernández la va a abrir para Eric Mesa últimos 4 minutos tenemos el partido esperemos estudiantes pueden empatarlo el centro de Fede Diego Fernández que va a Carrillo a la mano de Viermarín vamos Guido que ya va a quedar una dale 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 46 minutos y medio y el único centro a la cabeza de Carrillo viene por un por un desvío en un futbolista de Defensa y Justicia o sea ni siquiera por un centro de estudiantes tira a Fede Fernández corto bajo pero la llega a peinar en la defensa y bien a Guido que la única que tuvo la ganó lástima que bueno fue sin peligro y sin fuerza Enzo Pérez en la mitad de la cancha va trasladando la pelota sigue Enzo Pérez sigue Romero sigue Romero para Franquito Zapiela Zapiela para Enzo Enzo la va a abrir a la izquierda para que aparezca Fede Fernández estudiantes quieren empate en las últimas del partido Mesa Fede Fernández se muestra Zapiola sigue Mesa Mesa para Suki el comandante Suki para Mesa el piso Iba Soto de gran partido finalmente era Darío Cáceres que pide que lo atiendan y Mesa y con razón se queja plancha el partido y efectivamente Defensa se quedó con nuestros puntos Sí y bueno Defensa hace un poco lo lógico se tira al piso hace tiempo los futbolistas defiantes se desesperan pero bueno tampoco hizo mucho el segundo tiempo para poder llevarse la victoria protesta a Carrillo es entendible pero bueno no tuvo las chances no aprovechó no generó y Defensa y Justicia se quiere asegurar con la victoria y a través de estos pequeños momentos de estos pequeños segundos que pierde bueno le dan alimento a la victoria de Defensa y Justicia va a ser lateral entonces estudiantes cuando yo creo que tiene que dar por lo menos un minuto más si se perdió un minuto porque está tirado en Cáceres el tema es que si estudiante sigue jugando como está jugando puede adicionar 50 minutos más pero no va a llegar si sigue impreciso así es lógico que Defensa vaya a querer hacer tiempo y quien te dice que por más mal le estés jugando algo puede sacar pero así Saíl Romero no pero 48 minutos y medio tenemos ya y el partido se va a quedar así si el partido se va a quedar así Saíl Romero que intentó pero no no hay chance y no y no 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 estudiantes no estuvo bien no por el momento se mostró se mostró buenas intenciones sobre todo al principio pero pero bueno durante todo el partido se repitió la imprecisión la falta de juego la falta de ideas quizá la cabeza esté metida en la Copa Libertadores veremos también que que dice Eduardo Domínguez luego del partido y o o el protagonista que hable mirá la patada que mete Zapiola es para amarilla lógicamente va a ser amonestado el número 15 de estudiantes bueno resume también un poco la desesperación que que viene teniendo el pincha desde hace varios minutos durísima la patada durísima la patada de Zapiola que recibió en la tarjeta va a terminar el partido y estudiantes va va a perder cuarta derrota consecutiva para estudiantes otra vez contra un complicado siempre defensa y justicia sí el tema el tema el tema es que las las dos derrotas anteriores más digo por el torneo ¿no? fueron contra Sarmiento y Platense dos rivales totalmente vencibles en donde estudiantes no tampoco hizo mucho para ganarlo sí con Platense pero no con con Sarmiento y bueno te dan bronca estos puntos porque lo termina perdiendo termina complicándose innecesariamente en una tabla donde ya lo tenía cómodo arriba con un buen inicio del torneo ahora estudiantes baja su nivel uno más dice el árbitro y bueno va estudiante Peter sí estudiantes va aquí en el empate el pincha en la última del partido aunque difícilmente lo logre Carrillo que la metía al área queda la pelota bollando Mendes que no podía pedían una mano ahí pedían una mano para mí no pasaba absolutamente nada y va a ganar defendida y justicia efectivamente el partido que se va a terminar en Florencio Varela va a perder estudiantes cuando Bogarín le regaló la camiseta a un niño hincha y fan de defendida y justicia 50 minutos 40 tenemos ya el partido que se va a acabar el partido que va a ser de defendida y justicia Mancuso hace el lateral rápidamente con Saide Romero la va a meter en campo el rival a ver si le queda uno más a estudiantes Saide Romero para Eros Mancuso Eros Mancuso para Saide Romero terminó el partido en Florencio Varela no da para más dice Ariel Penel estudiantes perdió 1 a 0 con el gol de Rodrigo Bogarín y bueno perdió estudiantes era un poco previsible tal vez en los papeles era un partido más parejo pero estudiantes no se supo afianzarse en la cancha estuvo bien en los primeros minutos pero el gol de defensa y justicia termina desmoronando a un equipo que insisto había arrancado bien después fue cayendo no encontró los espacios estuvo muy impreciso estuvo mal defensivamente dejando muchos espacios y lo termina pagando caro defensa y justicia que ya en un momento aprovechó se tiró atrás a esperar las contras los errores y a no desesperarse por obtener la victoria que se termina llevando y lo terminan poniendo en el tercer puesto de la zona B se complica innecesariamente estudiantes debe esperar todavía resultados pero hace alguna fecha que los resultados de los rivales lo vienen ayudando y estudiantes no lo puede aprovechar nueva derrota del equipo Eduardo Domínguez ganó un partido de los últimos 6 nada más y se viene el debut de la Copa Libertadores nada más ni nada menos que con Guachipato el día miércoles ya va a estar viajando estudiantes el martes para enfrentar a el conjunto chileno veremos cómo se planta estudiantes en ese partido y y bueno nada vemos también en un rato que dice Eduardo Domínguez seguramente lo tengamos en nuestras redes sociales ya cerrando nuestro trabajo pero bueno una derrota innecesaria de estudiantes que se esperaba mucho más la verdad y bueno se terminó llegando a los 3 puntos defensa y justicia se los termina quedando en casa y nada supo aprovechar bien el equipo de Varela así es el partido de defensa y justicia que ha terminado ganó el equipo de Varela 1 a 0 con el gol de Bogarín defensa 1 estudiante 0 lo último que quiera decir Diego porque se viene el debut de Copa Libertadores el miércoles a las 5 de la tarde en Chile contra Guachipato bueno bueno si eso lo que venimos comentando estudiantes viene de ganar uno de los últimos 6 partidos y se viene nada más y nada menos que la Copa Libertadores eso puede ser un plus anímico para los futbolistas puede ser un envión el jugar la Copa pero bueno va a tener que mejorar necesariamente su funcionamiento si quiere por lo menos clasificarse entre los primeros 2 del grupo C que lo tiene a Gremio el último subcampeón brasilero que lo tiene a Guachipato que es el último campeón chileno y a Destrongues que es el último campeón boliviano se le viene un grupo complicado pero inmediatamente ya va a debutar con Guachipato en Talcahuano la tierra de Javier Altamirano así que estudiantes va a tener que mejorar prácticamente sin tiempo ya mañana vuelve a los entrenamientos porque el martes viaja hacia Chile para lo que va a ser ese partido en donde seguramente bueno si vamos a estar pero digo en donde seguramente estudiantes vaya a ir a buscar la victoria me parece ante un rival bueno que puede complicar las cosas pero nada veremos cómo se plantea Eduardo Domínguez qué equipo piensa si piensa variantes ya lo iremos comentando también en nuestras redes sociales pero bueno nada me parece que es momento de cambiar de chip y ponernos en la Copa Libertadores que tan característica en nuestra historia lo es es así Dijito querido vos bien lo decías te despido y como siempre un gran gran trabajo nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles sí bueno hoy una transmisión fuera de lo común nos hubiese gustado estar ahí en Florencio Varela junto al equipo de Domínguez y bueno independientemente de eso creo que salió bastante bien todo así que nada le agradecemos a todos los que están de otro lado a vos por supuesto y a todo el equipo y el miércoles por supuesto nos estaremos encontrando para el debut de Estudiantes en Copa Libertadores ante Guachipato de Chile así de Dijito tomando un abrazo grande y será hasta la próxima abrazo grande para todos hasta la próxima nos vamos esto ha sido la derrota en la fecha número 12 de la Copa de la Lega Estudiantes de frente a Defini Justicia Estudiantes 0 Defensa 1 ganó con el gole de Bogarín nos reencontraremos la próxima un abrazo grande y hasta la próxima chau chau un abrazo grande